Hola y gracias por estar aquí. Te invito a que te suscribas para más audiolibros. Iniciación a la magia ritual. Magia ritual cava la adivinación viaje astral. Parte primera de la trilogía. La Biblia de los Magos Elementales. Dedicatoria. A ese hombre sin brazos ni piernas que pide limosna en la calle. A todos aquellos que privados de sus extremidades hacen cosas extraordinarias. A todos aquellos que mermados en sus facultades físicas se superan día a día. A todos los que sufren el maltrato de los poderosos. Al ser superior que todos llevamos dentro. Preámbulo. La férrea educación católica a la que fui sometido desde mi infancia, me sumergió en un mar de confusión, al encontrarme a lo largo de mi vida con diversos conflictos que echaban por tierra todos los argumentos que se albergaban en mi interior. En mi calidad de detective privado, efectúe algunas investigaciones sectarias de diversas ideologías, tanto cristianas como satánicas. En todas ellas descubrí el poder destructor del fanatismo, así como las secuelas que en la psique del adecto quedaban. 15 años de mi vida dediqué a buscar la verdad. Harto de ver las magnas estafas que sobre algunos de mis clientes efectuaron algunos embaucadores de lo paranormal, me adentré en el mundo de la parapsicología, la santería, el vudú y el satanismo. Finalmente descubrí el poder de Dios, la magia, el camino hacia la perfección como ser y mi verdad. Una verdad razonada, lógica y alejada de cualquier falsa creencia hipócrita. Esta es mi verdad, mi propia experiencia, probada y demostrada a mí mismo. Espero que, con la lectura de este libro, descubra todo el poder que hay en su interior, que es Dios y donde está. Pero sobre todo deseo que en el interior de estas páginas encuentre el camino hacia la felicidad y consiga la perfección como ser. Tal vez aún no esté todo perdido y el ser, pueda retornar al jardín del Edén. ¿Introducción qué es la magia? No encuentro una forma mejor de comenzar este libro que efectuar esta pregunta. Pero no, no la voy a responder aún, pues quiero que sea una respuesta bien elaborada, con pleno conocimiento de causa y es posible que cuando usted termine de leer este libro, tenga un concepto mucho más claro de lo que realmente es la magia. ¿Qué pretendo con este libro? Cuando me inicié en la magia, lo hice en el satanismo, lógicamente buscando una respuesta a una pregunta que llevaba mucho tiempo realizándome. ¿Existe Dios? Lejos de aceptar cualquier creencia de forma hipócrita me embarqué en la apasionante aventura de investigar la verdadera existencia de Dios. Quince años de mi vida dediqué a este convencimiento, rechazando toda creencia convencional. Y es cuando tropiezo con el satanismo de Anton Zandor Flavé. Y, tras sumergirme en la lectura de la Biblia satánica, no sin antes haber desmenuzado la Sagrada Biblia y haber intentado analizar sus diversos versículos de la mano de algunos fanatizados pastores de diferentes iglesias evangélicas, es cuando descubro en sus páginas la verdadera esencia de la magia. La magia ritual. A partir de este momento descubro que la magia es algo grande y poderoso y que es un buen camino para encontrar lo que realmente busco, la felicidad. Una cuestión que es conveniente aclarar, ¿es por qué la gente recurre a la magia? Estoy seguro de que, si usted está leyendo ahora este libro, es porque piensa que tal vez la magia pueda cambiar su vida, hacer florecer su negocio, conseguir la felicidad en el amor etc. Si es así le recomiendo que no siga leyendo, ya que al menos que usted se mentalice en que su finalidad es llegar a convertirse en un mago practicante, la lectura de este libro no le servirá de nada. Antes de que proceda a cerrar las páginas de este libro y dejarlo en la estantería del olvido, le invito a que siga leyendo, creo que lo que a continuación va a leer, sí cambiará su vida. Como he dicho al principio, no quiero aún proceder a definir lo que realmente es la magia, solo le diré una cosa para que empiece a aclarar conceptos, la magia es una filosofía de vida, una forma de vivir, como lo puede ser el físico-culturismo, la única diferencia radica en que aquí no va a emplear sus músculos, ni los desarrollará, aquí va a emplear su poder interno apoyándose en las diferentes energías que le circundan, tampoco hará ejercicios, ni dietas, ni tomará ningún tipo de esteroide anabolizante. Lo único que pretendo es enseñarle a ser feliz y alcanzar sus objetivos y que descubra la verdadera esencia de la magia, solo pretendo indicarle dónde está el camino a seguir para convertirse en un buen mago ritual, lógicamente este libro es solo el primer paso, el resto dependerá de usted. He escogido la definición del culturismo, porque para mí es la mejor forma de entender lo que realmente es la magia. Al igual que la práctica del culturismo, quiero reiterar que esta es una forma de vida, y que la cambiará totalmente, convirtiéndole en un ser humilde, pero a la vez poderoso y sobre todo le conducirá por el camino de la perfección y la sabiduría pura. Y es así cuando le aseguro que será un ser enormemente feliz, tanto en su vida social y laboral como afectiva, no importa si usted es rico, pobre o infeliz, le aseguro que la magia ritual funciona y su práctica le dará un nuevo enfoque a su vida disfrutando de ella al máximo. Una sola cosa debe de aprender, nunca, 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 comercie con la magia, nunca se venda a terceras personas para obtener beneficios económicos por sus trabajos mágicos, como he dicho la magia es una forma de vida y no se vende. ¿Por qué no se debe vender la magia? Sé que al decir esto, me voy a ganar muchos enemigos, pero, una de las principales normas que todo mago debe de tener es la honestidad, sobre todo consigo mismo y alejarse del autoengaño hipócrita. Hoy en día se ha creado todo un lucrativo negocio en torno a la magia, desde las tiendas esotéricas, hasta los videntes de los teléfonos 906, lo único que consiguen es tomar el pelo a los desesperados que buscan una solución rápida a sus diversos problemas y salvo que suene la flauta por casualidad, en la gran mayoría de las ocasiones, lo único que consigue el supuesto mago es aliviar los bolsillos del incauto desesperado. Si los rituales de un mago funcionan, no necesita vender su magia para ganar dinero, ya que el mago siempre dispone del dinero necesario para ser feliz, sin tener que engañar a nadie. Lo que realmente le estoy proponiendo es que usted sea feliz, sacando todo el potencial mágico que todos tenemos. Créame, una vez extraído todo ese potencial usted mismo se sorprenderá. He visto supuestos magos, que, a pesar de engañar a la gente con sus falsas dotes mágicas, viven rodeados de la más absoluta infelicidad. Por eso le sugiero que se adentre conmigo en el apasionante camino de la magia ritual, donde le enseñaré a iniciar un camino donde la paz, el amor y la felicidad serán sus mejores compañeros de viaje. En su equipaje sólo necesitará un poco de humildad y una gran dosis de honestidad y deberá desprenderse de cualquier arquetipo y creencia estéril que sólo le conducirán por caminos erróneos. Sólo lo que usted experimente y se demuestre que funciona será lo válido, el resto es rodearse de autoengaños hipócritas. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta que usted se viene haciendo desde que empezó a leer este libro es, si efectivamente la magia funciona y usted está a punto de descubrir su esencia. A partir de aquí, vamos a adentrarnos en el verdadero mundo de la magia ritual, vamos a conocer su verdadero significado, su definición correcta, cómo y por qué funciona, vamos a descubrir a Dios y conocer su verdadera existencia, así como un breve pero didáctico paseo por la magia satánica, vamos a estudiar la cábala, vamos a estudiar la adivinación, el tarot, y adentrarnos en el fascinante mundo de los viajes astrales, pero sobre todo vamos a conocer una nueva filosofía de vida y cómo aprender a ser felices. Iniciación a la magia ritual capítulo primero. Cualidades de un mago. Personalmente me gusta utilizar la definición de mago, pero si usted lo prefiere y se siente más cómodo, con la de brujo o bruja, sinceramente a mí me da lo mismo, pues aquí de lo que se trata es de que estemos cómodos. La definición de brujo barra A es más utilizada por los huicanos. Aleister Cronley, Donald Michael Craig, y otros muchos más, han utilizado la definición de mago barra A, pues es la que más y mejor define a una persona que utiliza o rinde culto a la magia. Por lo tanto, si usted me lo permite, también utilizaré la misma definición. Cuando me refiero a un mago, lo hago tanto en masculino como en femenino, pues una de las cosas que la magia nunca discrimina es el sexo, un mago puede ser tanto hombre como mujer, no existe condición alguna de femenino a masculino que pueda hacer que un mago sea más eficaz que otros, ni tan siquiera cuando uno de los dos se encuentre en pleno periodo de la menstruación. La única diferencia en la eficacia de un mago a otro, radica en su interior, en su sabiduría y sobre todo en sus cualidades. Creo que es la mejor forma de iniciar el camino de la magia, aprendiendo qué cualidades hay que tener y cuáles son los defectos que hay que corregir para iniciar el camino de la magia. Si pretendemos efectuar un deporte, sea cual sea, o efectuar un trabajo sea cual sea, será necesario disponer de unas cualidades, que con el debido entrenamiento y preparación se podrán alcanzar, no obstante, muchos pueden disponer de estas cualidades de forma y mata y otros tendrán que esculpir e instruirse bien en este tipo de cualidades, las cuales una vez moldeadas, serán las que nos acercarán al camino de la magia. Antes de proseguir con estas cualidades, me gustaría aclarar un concepto que muchos libros de magia no aclaran, pero que en algunos he podido leer y en los que cruelmente se dice. El mago ha de ser, una, persona, que, no, tenga defectos físicos, esto es totalmente falso, le puedo asegurar que, si usted es minusválido, le falta algún miembro, es ciego o padece cualquier tipo de defecto físico, eso nunca será motivo para que usted no llegue a ser un gran mago y quizá llegue hasta tal punto de perfección que hasta pueda corregir su defecto físico. Antes de proceder a descubrir cuáles son las cualidades de un mago, quisiera hacer una salvedad, estamos hablando de un mago de la luz, de un mago del camino de la mano derecha, de un mago del bien, si en su corazón se albergan sentimientos de odio, venganza y vanidad incontrolada, si la envidia en su fiel compañera, mejor sería que dirigiera su paso hacia el satanismo, pues a menos que usted busque el camino de la sabiduría pura y la perfección como ente de luz, nunca llegará a ser un buen mago. Otra cuestión es que aquí no hay maestros, puede haber magos un poco más experimentados, que sirvan de guía para que otros inicien el camino, como lo que se pretende con la edición de este libro, pero un mago siempre está iniciándose y su camino no tiene fin, pues por más que avance, siempre le quedará el doble por aprender, avanzar y descubrir cosas nuevas. Un mago no necesita demostrar nada a nadie, él sabe cómo es, y eso le basta. La vanidad, el orgullo, el egoísmo, la prepotencia y la soberbia, son defectos que debe de eliminar para alcanzar la perfección que busca. El mago es una persona sosegada, relajada, no corre con su coche por la autopista, ni avasalla a los demás conductores, no pierde los estribos por nada. Es alegre, simpático, cariñoso con los demás y la benevolencia que desprende le convierten en un ser superior ante los demás, pero su humildad es su principal característica. El mago siempre está seguro de sí mismo, pues tiene plena confianza en su fuerza, su poder y su sabiduría, así como en las fuerzas mágicas que le rodean. Como he dicho antes, el mago vive su vida de forma mágica, pues es su forma y filosofía de vida. Pero el mago adopta las siguientes normas de convivencia, pues de ello depende también su felicidad, parte de estas normas han sido extraídas de las declaraciones satánicas de Anton Lavey, y no por el simple hecho de ser satánicas, son menos válidas para un mago de la luz. Primero no deje nunca que en su casa se le humille. Segundo cuando esté en casa ajena, respete a su anfitrión, como le gustaría que le respetasen a usted. Tercero no ayude nunca a nadie ni dé consejos si no se lo piden. Cuarto si le piden ayuda y consejo hágalo desde lo más profundo de su corazón. Quinto no dé avances sexuales si no tiene claros indicios de apareamiento. Sexto diga siempre la verdad, pero recuerde que en ocasiones la verdad puede dañar, entonces es mejor callar. Séptimo no responda con ira a los ataques de ira. Octavo como todo ser humano, tiene derecho a defenderse, pero procurando no dañar a nadie. Noveno respete la vida tanto de personas como de animales. Y nunca dañe a ningún ser vivo. El resto de cualidades y normas, las irá descubriendo por sí mismo. Recuerde que usted debe de ser siempre dueño de sus actos, de su cuerpo y de su mente. Antes de que nos adentremos en profundizar sobre la magia, le propongo un pequeño ritual, el cual es aconsejable que empiece a practicar ya. Para ello no necesita nada. Pero es importante que asimile este ritual antes de continuar con los capítulos siguientes, ya que este ritual deberá de formar parte de su trabajo diario. Ritual de relajación. Preparación. Como he dicho antes, este ritual no requiere de ningún tipo de preparación ni altar alguno, solo su predisposición diaria a realizarlo. Para ello disponga de una habitación donde se pueda asegurar que durante 5 o 10 minutos nadie le molestara, descuelgue el teléfono, apague la luz y siéntese en una silla o sillón confortable, si lo desea puede tumbarse en la cama, pero adopte la posición que adopte, ya sea sentado o acostado, lo principal es que esté cómodo. No cruce los pies ni las manos, sitúe las manos al lado de su cuerpo con las palmas boca abajo. Primero paso. Cierre los ojos. Segundo paso. Respire profundamente sintiendo como el aire penetra en su interior, hasta que note un ligero mareo, si lo desea, puede utilizar una varita de incienso, el más adecuado es el de sándalo. Tercero visualice una esfera luminosa de color dorado intenso de no más de 50 centímetros de radio. Cuarto. Sienta como esta esfera entra por los pies y sube hasta las rodillas. Quinto. La esfera luminosa sigue ascendiendo hasta cubrirle los genitales. Sexto. En su recorrido llega hasta el estómago y pecho. Séptimo. Luego por el cuello y la nuca se desplaza hasta su hombro derecho y llega hasta la mano. Octavo. Vuelve a subir por el hombro y se desplaza hasta el hombro izquierdo, baja por el brazo y llega hasta la mano izquierda. Noveno. Finalmente sube por el brazo y por la garganta, hasta iluminar toda la cabeza para difuminarse toda por igual por todo el cuerpo. Décimo. Sienta como la luz le llena todo su cuerpo, luego efectúe tres respiraciones fuertes y el ritual habrá terminado. ¿Qué consigue con esto? Lo primero relajarse, llenar su cuerpo de paz y tranquilidad y recargarse de energía pura, en pocas palabras limpiar su espíritu interno, su ser superior. Con la práctica diaria de este ritual, notará que su estado de ánimo aumenta, impregnándole de una cierta euforía y alegría muy necesaria para la práctica de la magia ritual. Ahora le recomiendo que no siga leyendo y procure buscar un tiempo para efectuar este ritual. No se preocupe si tiene problemas en visualizar la esfera, es posible que al principio le cueste un poco, solo la práctica de este ritual aumentará sus dotes de visualización. Iniciación a la magia ritual Capítulo segundo Preparación Antes de continuar con la práctica de nuevos rituales, me imagino que usted estará practicando diariamente el ritual antes descrito, nunca dejaré de insistir lo suficiente en la importancia de la práctica de este ritual. Por lo tanto, es ahora el momento de que empiece a elaborar su lugar de práctica de rituales. Vestimenta, Altario Kultum No todos podemos disponer de una habitación para nuestro trabajo mágico, lo cual sería lo más adecuado y el poder destinar una habitación exclusivamente para este fin sería idóneo, pero eso es una cosa que estoy seguro que le llegará con el tiempo. Personalmente, cuando empecé lo hice en la intimidad de mi habitación sobre una alfombra de noche, un par de velas y una simple daga. Con el tiempo he ido ampliando hasta tener un altar fijo. Tanto si dispone de un lugar para instalar el Okultum, como si no, voy a especificar detalladamente como debería de instalar su propio altar, así como los útiles que deberá de comenzar a fabricar. Vestimenta. En primer lugar, vamos a tratar el tema de la vestimenta, el cual es un factor muy importante, pues al cambiarnos de ropa para iniciar un ritual, predisponemos con ello a nuestra mente y nuestro espíritu a la actividad que vamos a desarrollar, es como si pretendiéramos que un futbolista jugara un partido de fútbol con la ropa de vestir de diario, por muy buen jugador que fuese, estoy seguro de que su efectividad se vería reducida en un 20%. La mejor y más utilizada es la llamada túnica tau, denominada así por su forma parecida a la letra griega tau. Es la típica túnica que utilizan los componentes de los coros gotspey de las iglesias evangélicas, el color recomiendo que sea negro, pues es el color que más nos protegerá, pero cada uno debe de utilizar el color más sugerente o con el que más cómodo este. Otro tipo de vestimenta puede ser la túnica poncho, mucho más fácil de confeccionar, ya que se trata de una tela con un agujero en el centro para colocar la cabeza y de larga hasta nuestros pies. También se puede utilizar un traje de vestir, pero con la salvedad de que cualquiera que sea el vestido que se utilice, solo se utilizará para los actos mágicos y rituales. Algunos magos complementan la vestimenta con la típica capa de mago o la española. No obstante, si usted se encuentra más cómodo, también puede utilizar una vestimenta de aire, es decir completamente desnudo, desprendido de toda atadura moral y real con el mundo que le rodea, solo su mente con los espíritus y los elementos. El ocultum la habitación donde se efectúan los rituales se denomina ocultum, del latín oculto. Lugar oculto, por lo tanto, si usted dispone de un ocultum tiene que tener en cuenta que este es un lugar sagrado y debe de estar lejos de la mirada de los curiosos, nadie debe de entrar en él, solo usted y aquellas personas que usted autorice, por lo tanto, lo primero que debe de tener en cuenta es que, usted y solo usted deberá de limpiarlo, ya que la limpieza del ocultum es un ritual del cual hablaremos más adelante. La superficie mínima que deberá de tener esta habitación es de 2x3 metros, debe de permitirle a usted moverse con una cierta soltura, ya que en ocasiones deberá de extender los brazos y trazar círculos. Es conveniente pintarla totalmente de blanco, tanto los techos como las paredes, de una pintura plástica y de fácil lavado. Con la ayuda de una brújula puede pintar una rosa de los vientos en el techo, así desde cualquier punto de la habitación podrá saber dónde se encuentran los puntos cardinales. En el centro de la habitación y justo debajo de donde ha pintado la rosa de los vientos, colocará el altar. En las paredes de la habitación colocará unos símbolos. En el norte el símbolo de la tierra, al sur el símbolo del fuego, al este el del aire y al oeste el del agua. A continuación, le detallo cómo hacer estos símbolos y los colores que deberá de pintar. Agua. Para el elemento aire dibujará un cuadrado y dentro un triángulo con el vértice hacia arriba, el fondo lo pintará de color violeta y el triángulo de amarillo trazando una línea recta que corte el triángulo por el centro. Para el elemento tierra pintará el cuadrado de color gris plateado y el triángulo deberá tener el vértice hacia abajo, lo pintará de color negro con una línea que lo corte por el centro de color blanco. Para el elemento fuego el triángulo será de color rojo, con el vértice hacia arriba y el fondo de color verde. Para el elemento agua el triángulo tendrá el vértice hacia abajo, será de color azul y el fondo de color naranja. Asimismo deberá de tener presente siempre, cuando piense en alguno de los elementos, los colores que los representan. No obstante, cuando nos adentremos en cada uno de los elementos estudiaremos sus cualidades, colores e instrumentos mágicos que los acompañan y que usted deberá de construir. En uno de los extremos de la habitación podrá tener su mesa de trabajo, con todos los elementos necesarios para sus trabajos mágicos, una silla cómoda y confortable, donde podrá elaborar sus rituales y efectuar el resto de sus trabajos. También es aconsejable disponer de una estantería de madera donde tener su biblioteca mágica, con todos los libros y anotaciones que adquiera sobre la magia y el esoterismo. Y por último un pequeño armario taquilla donde colocar las vestiduras mágicas que utilizará en los rituales. Si por el contrario no dispone de una habitación donde instalar el ocultum, deberá de disponer de una maleta lo suficientemente grande para poder guardar todos los elementos citados, incluida la ropa, así como los que más adelante irá fabricando. Lógicamente esa habitación se da por entendido que será una estancia de uso común con el resto de la familia, por lo tanto, deberá de respetar su uso. Si le sirve de algo mi propia experiencia, le diré que, al no poder disponer de una habitación para mi uso particular, utilizo una de uso común, por lo tanto, debo de montar y desmontar cada vez la instalación del altar, utilizando una brújula, para ubicar los puntos cardinales. No por ello mis rituales dejan de tener una mayor o menor efectividad, lógicamente el disponer de un ocultum, es para poder estar más cómodo y poder trabajar en mejores condiciones. El altar, la Real Academia de la Lengua Española, efectúa la siguiente definición. Palanca. Máquina simple consistente en una barra rígida móvil alrededor de un punto de apoyo, que permite vencer una resistencia al aplicarle una potencia. Sirve para remover o levantar pesos. Dicho esto, diremos que el altar es su punto de apoyo, es el punto donde canalizaremos nuestra energía para la finalidad del ritual. Hay numerosos tipos, formas y orientaciones, personalmente me inclino por el más sencillo, funcional y manejable, el altar en el centro. Coja cuatro tablones contrachapados de madera de 90 centímetros de longitud por 45 centímetros de ancho y un tablón de contrachapado de 45 centímetros y construya un cubo cuadrado de 45 centímetros de ancho por 45 centímetros de profundidad y 90 centímetros de alto. No obstante, si usted es una persona muy alta o cercana a los 2 metros, le aconsejo que la altura del altar sea un poco superior a los 90 centímetros, ya que lo que realmente interesa es que usted trabaje lo más cómodo posible. Si, por el contrario, no dispone de sitio donde poder colocar o guardar este altar, puede utilizar cualquier superficie elevada, donde instalarlo. Si ya ha construido el altar como le he indicado, le sugiero que lo pinte todo de color negro o le coloque una tela negra por encima, el hecho de hacerlo de este color, es para representar la vida terrenal que nos tiene apartados de la luz espiritual. Es el punto de apoyo que utilizaremos para alcanzar esa luz. Mi primer altar fue un maletín de cuero negro, donde guardaba los elementos del ritual. Solo, en la intimidad de mi habitación, desnudo, desprendido de toda atadura con el mundo terrenal, me elevaba en busca de la luz espiritual que me conduciría por los caminos de la sabiduría pura, la perfección y la felicidad suprema. Libro de rituales. Todo mago debe de tener su libro secreto, su diario de rituales, también llamado sacramental o libro de las sombras. La finalidad de este libro es anotar sus rituales de práctica diaria, donde poder leer sus cábalas y oraciones durante el desarrollo del ritual. En este libro también deberá de anotar la fecha, día de la semana, fase de la luna, hora de inicio del ritual, estado de ánimo, tipo de ritual, deseo o trabajo mágico realizado y resultado del mismo. Con ello conseguirá disponer de una información muy valiosa, para saber cuándo y de qué forma funcionan mejor sus rituales. También es interesante que anote en este diario los sueños que recuerde. En ocasiones nuestro subconsciente se manifiesta por medio de los sueños, y nos envía una serie de informaciones muy relevantes. Cuando recuerde un sueño anótelo en su diario, incluya en el mismo algún suceso extraordinario que le ocurriera el día anterior y que pudiera estar relacionado con ese sueño, así como anotar también algún suceso extraordinario que le ocurra después de ese sueño, es posible que descubra cuánta información le puede dar su ser superior que usted hasta ahora estaba desperdiciando. Practique y analice toda esa información. Construcción del libro Compre un paquete de 500 folios de papel blanco. Dos trozos de cartón, tamaño folio. Una hoja de cartulina negra. Un rotulador plateado. Cola blanca y un trozo de tela de franela o algodón, da igual del color que sea. Primero iguale bien los 500 folios, para que queden lo más apilados posible, por lo general ya suelen estar bien igualados. Segundo coloque un cartón tamaño folio en la parte superior y otro en la parte inferior a modo de tapas. Tercero sitúe el lomo de una de las partes del paquete que ha formado en el extremo de una mesa y póngale peso encima. Cuarto con un pincel extienda una buena cantidad de cola blanca, sobre el lomo que sobresale del extremo de la mesa. Déjelo secar de dos a tres horas. Puede darle dos o tres pasadas más o las veces que crea necesarias, para que la cola blanca haga lo más fuerte posible y una bien todas las hojas. Quinto al día siguiente, coja la tela, de franela o algodón y recórtela de la misma longitud que el lomo encolado, la anchura debe de ser la misma que tiene el lomo, más dos centímetros. Sexto pinte nuevamente el lomo con cola blanca y pegue la tela en el lomo, dejando el centímetro que sobresale para pegarlo en la parte interna del lomo del cartón superior y en la parte interna del lomo del cartón inferior. Es aconsejable que le dé las manos de cola que crea conveniente, para que la tela quede bien empapada. Déjelo secar hasta el día siguiente. Séptimo ahora ya tiene el libro encuadernado. Con la cartulina negra forre las tapas utilizando la misma cola. Octavo una vez seco, dibuje un pentagrama en la tapa principal rodeado con un círculo, con el rotulador plateado. Noveno en la primera hoja, escriba una advertencia, de que nadie puede leer sin su consentimiento este libro sagrado y que usted no se responsabiliza de los males que involuntariamente se le causaran a la persona que violase este libro. Cuando haya anotado sus primeros rituales y se sienta cómodo con este libro, lo podrá ritualizar con los rituales que más adelante le iré indicando. Sobre todo, deberá de utilizar los rituales encaminados a la carga de amuletos y talismanes. Respete este libro, pues una vez ritualizado será un potente talismán que formará parte de su vida. Iniciación a la magia ritual Capítulo 3 Cero partes de un ritual Creo que ha llegado el momento de que le dé una definición aproximada del significado de la magia. Magia es la ciencia y el arte de conseguir que se produzca un cambio o un hecho de acuerdo con la voluntad, utilizando medios no comprendidos actualmente por la ciencia occidental. Después de esta afirmación, no quiero entrar en la polémica de los distintos tipos de magia, negra, blanca, gris, verde etc. La magia es magia y no tiene colores. Solo distingo entre dos tipos de magia, la magia mayor o ritual, también llamada alta magia y la magia menor o subterfugial, y de lo que aquí estamos hablando es de alta magia ritual. Solo una salvedad, la magia que vamos a utilizar es la magia de la luz, del camino de la mano derecha, dejando a un lado las afirmaciones de Aleister Cronuley o Donald M. Craig, e incluso las de Anton Zandorf Lavey, con su magia satánica o de la oscuridad y del camino de la mano izquierda. Sea cual sea su camino, la magia seguirá siendo magia, pero la tradición popular da en llamar a la magia satánica magia negra, cuando eso no es del todo cierto, ya que en la magia satánica encontraremos rituales de gran belleza encaminados a ayudar al prójimo. Para un mejor entendimiento aconsejo a modo de bibliografía, que una vez entendida y asimilada a la lectura de este libro, lea usted la biblia satánica, y también se sumerja en la apasionante lectura del gran libro de los rituales mágicos de Donald M. Craig o incluso consiga el de Gotia de Aleister Cronuley. Es llegado a este punto donde podrá completar y aumentar sus conocimientos en la magia ritual. Antes de proceder a estudiar las partes de un ritual, vamos a definir qué es y por qué hay que hacer un ritual. Para ello y siguiendo con mi tradicional manía de ponerle ejemplos a todo, vamos a imaginar que nos acabamos de comprar un potente ordenador, es lo más avanzado del mercado, la fuerza potencial del ordenador que tenemos delante de nosotros es asombrosa, como también lo es nuestra fuerza interior y las energías que nos rodean, pero toda esta potencia concentrada dentro de nuestro ordenador, no sirve para nada si no le proveemos de los programas adecuados, para que el ordenador sirva a los fines que nos hemos propuesto. Usted en su interior dispone de un potencial enorme, que en concordancia con las fuerzas que le rodean, puede gobernar su vida a voluntad, pero le falta una cosa, el programa adecuado, para que todo este potencial que usted tiene haga realidad sus deseos, y esa es la finalidad básica de un ritual. En este libro, estudiaremos los modelos de rituales más utilizados, pero tenga en cuenta que los que mejor funcionaran serán aquellos que usted mismo se diseñe. Pero para ello debe de aprender las partes que tiene un ritual. En primer lugar, está la preparación, cuando se disponga a efectuar un ritual, prepárese bien. Primero tome un baño o una ducha y limpie su cuerpo, visualice como con ese baño o ducha se desprende de toda la energía negativa acumulada, intente visualizar como el agua se torna en un tono gris oscuro, donde todo lo malo acumulado por su quehacer diario, se marcha por el sumidero. Séquese con una toalla blanca y póngase un poco de su perfume habitual, sepa que va a entrar en contacto con su yo superior y las fuerzas astrales y espirituales que rigen el destino del hombre, va a ponerse en contacto con el espíritu superior, el todo, el eterno, el que no tiene nombre, el que trabaja en silencio, el que los hebreos denominan IHVH, yo deba fe, la definición correcta de Dios, del cual hablaremos cuando estudiemos la cábala. Una vez tomado el baño purificador, entre en su ocultum y vístase con sus ropas ceremoniales y dispóngase a preparar el altar del ritual. Si lo desea mientras prepara la ceremonia, puede utilizar una música suave, sugerente y sobre todo relajante. No utilice luz eléctrica, disponga de cuantas velas crea necesarias para iluminar la estancia, con una luz relajante que le permita leer las invocaciones y tomar anotaciones en su libro sacramental o de las sombras del cual también hablaremos más adelante. En primer lugar, deberá de efectuar un ritual de relajación, de aquí la importancia de que siga practicando todos los días el ritual de relajación que le he propuesto al principio. Después efectuará un ritual de protección que le indicaré al final de este capítulo, este ritual también deberá de formar parte de su trabajo diario, pues el mago siempre ha de estar protegido. A continuación, efectuará una evidencia con el tarot, utilizando la tirada de la pregunta del hexagrama. En esta tirada usted preguntará lo siguiente ¿Qué ocurrirá si utilizo la magia ritual, para alcanzar el objetivo siguiente? Si la respuesta es afirmativa proseguirá, con el ritual, si por el contrario es negativa, le sugiero, que no continúe, termine aquí este ritual e inténtelo de nuevo en otro día diferente y a otra hora, tomando buena nota de lo sucedido, porque así con el tiempo sabrá usted cuáles son las mejores horas y días, para efectuar un ritual, ya sea de deseo, de compasión o ayuda al prójimo, de amor, viaje astral, videncia, etc. De todo ello hablaremos en los capítulos siguientes. Seguidamente continuará con un ritual de carga de energía para proseguir con las invocaciones, aperturas de atalayas, acto mágico u ordenación de deseo, cierre de atalayas y despedida y fin del ritual. A continuación, le expongo a modo de diagrama los pasos a seguir. Primero preparación, segundo relajación, tercero protección, cuarto contemplación y vendencia, quinto respuesta negativa cierre del ritual, quinto respuesta positiva continuar ritual, sexto anotar resultados, séptimo carga de energía, octavo invocación, noveno apertura de atalayas, décimo acto mágico, décimo primero cierre de atalayas, décimo segundo despedida y final. Décimo tercero anotar resultados, conclusiones y meditación, así como tomarse un pequeño tiempo para aclimatarse a la vida cotidiana. Visto así usted podrá creer que esto es un poco complicado, pero cuando se adentre poco a poco y haya practicado los distintos rituales que le iré indicando, observará que es mucho más fácil de lo que parece. Una vez empiece con los primeros rituales de carga de energía, así como los de protección se dará cuenta de que su vida cambia, la gente lo notará, observará que donde antes podía pasar desapercibido ahora la gente se fija en usted, notarán un cambio extraño, le preguntarán te has cambiado el peinado. ¿Qué atractivo estás con este traje? Cuando usted ni se habrá cambiado el peinado y el traje es el mismo que llevaba días pasados en resumen su aura se ensanchará y su carisma aumentará, pero ojo que aquí corre usted un grave peligro, nunca bajo ningún concepto permita usted que todo esto se le suba a la cabeza, siga siendo humilde y su carisma aumentará, hágase el creído y toda la magia que le rodea desaparecerá y se encontrará de nuevo en el principio del camino y es posible que se desanime y nunca llegue a ser un buen mago, ¿difícil? Creo que en ningún momento le he dicho que esto era fácil. El camino de la perfección no es nada fácil, pero no imposible. Antes de proceder con el siguiente capítulo, le sugiero que deje de leer aquí y se provea de los siguientes elementos. Una daga, cuchillo o puñal, no muy pesado, fácil de manejar, con el que usted se sienta cómodo no importa el filo y el tipo de hoja que tenga, usted no va a cortar nada, lo que si le sugiero es que sea bonita, que tenga alguna forma de tipo oriental como las dagas que hacen juego con las katanas de los samuráis o cualquier tipo de daga de formas egipcias, medievales, griegas etc. Una baraja de tarot, el más apropiado es el español, de 72 cartas con 22 arcanos mayores, le sugiero que no permita que le vendan ningún otro tipo de tarot, como el de las estrellas, el de los ángeles, o el que algún mago de los teléfonos 906 haya diseñado solicite una baraja del tarot español, sin más. Con la daga tendrá que trazar en el aire, círculos imaginarios, pentagramas, esferas envolventes incluso letras. Me imagino que, si está practicando con regularidad el ritual de relajación, tendrá un poco más avanzada la visualización, por lo que pasadas dos o tres semanas de práctica diaria no debe de tener ningún problema en visualizar la esfera, si por el contrario lo sigue teniendo no se preocupe, siga usted practicando, quizá le cueste un poco más. El fenómeno de la visualización, es más fácil de desarrollar en aquellas personas que padecen o han padecido dislexia, es más he podido demostrar, que tras la práctica intensa de la visualización y su total dominio, se consigue reducir y eliminar totalmente el problema de la dislexia. Es curioso, pero es así, porque no es ningún misterio, los disléxicos, tienen una capacidad mucho mayor, para la imaginación, poner caras a voces, si usted oye hablar de una letra como por ejemplo la y la imagina, flotando en el aire y no escrita en un papel, tiene un mayor porcentaje de padecer o haber padecido dislexia, por lo tanto esta capacidad de visualización le ayudará mucho mejor a visualizar las esferas y pentagramas que dibujará en sus rituales, sin embargo el dominio total de esta visualización hará que usted pueda dominar la dislexia. No se preocupe pues si usted no padece ni ha padecido dislexia, la práctica de estos rituales, no hará que la pueda padecer. Aprovecho la ocasión que me ha brindado este terrible galimatías, que inconscientemente he formado sobre la dislexia, para adelantarle una cosa sobre la cábala, que estudiaremos más adelante, no se asuste por favor, pero la cábala, es más o menos este tipo de cosas, al principio, le resultará un poco incomoda e incluso pensará que esto no sirve para nada, pero las pocas nociones que usted aprenderá sobre la cábala, le servirán en un futuro, para seguir profundizando en ella y sobre todo entender mejor que es lo que usted está haciendo, la cábala, es entender el porqué de muchas cosas, por lo tanto cuando lleguemos a ese capítulo, le sugiero que no tenga prisa en pasar a los siguientes. Otra advertencia que quisiera hacerle antes de proceder al estudio de los siguientes capítulos es que, la mano que usted utilizara para trazar los círculos, pentagramas, efectuar las invocaciones etc. es la mano derecha, pues este es el tipo de magia que aquí estamos estudiando, no utilice nunca la mano izquierda, aunque usted sea zurdo, salvo que en algún ritual así se lo sugiera. A continuación le expongo un gráfico, de cuál es la dirección que tomará en el trazado de un pentagrama, practíquelo durante varios días, visualizando el pentagrama mientras lo dibuja en el aire en todo su recorrido. Sienta como la punta de su daga, desprende unas llamas flameantes, que trazan en el aire su pentagrama de fuego. Advertencia. La magia no funciona porque si, todo ocurre dentro de un marco puramente natural, usted puede hacer un ritual, para conseguir el amor de una dama o viceversa, una vez hecho el ritual, puede que al salir de su casa, ese día cambie sin saber cómo ni por qué la dirección, que habitualmente solía tomar y entonces, se tropieza con aquel amigo o amiga de la infancia, que hacía años que no veía y de ese encuentro, surge el mayor de los amores, se casa y es usted el ser más feliz de la tierra, así es como funciona la magia, no espere, que funcione como las películas de la televisión, recordando aquella famosa sería embrujada, que sólo con tocarse la punta de la nariz, efectuaba prodigiosa voluntad. La magia es mucho más compleja, influye mucho el estado de ánimo, comience un ritual enfadado y lo terminará más enfadado. Sonría y vea siempre el lado bueno de las cosas. Le recomiendo que lea estos dos libros, que, si bien no tienen nada que ver con la magia, le ayudaran en cierta medida casi de una forma mágica, a afrontar la vida de una forma mejor, sus títulos como evitar las preocupaciones y disfrutar de la vida y como hacer amigos, autor Dale Carnegie. Después de leer estos libros puede, que su visión de la parte mala de la vida cambie. Sonría, sea feliz, de eso es de lo que se trata. Iniciación a la magia ritual Capítulo cuarto Dios. Una vez me dijeron que no se puede ser un buen mago, si no se cree en Dios, eso es totalmente falso. La no creencia en los dioses establecidos por la literatura histórica, no influye para nada en su condición de mago practicante, es más le diré, que la creencia hipócrita en algunas de las distintas religiones existentes hoy en día con excepción de la wicca, sería una enorme dificultad para que usted pudiera obtener algo en concreto sobre la magia. Si usted es católico practicante, es mejor que no siga leyendo pues es posible que todo lo que lea a partir de ahora le parecerá una abominación, nunca un católico practicante podrá ser un gran mago, pues su dogma se lo prohíbe. Como toda regla tiene su excepción, si ha leído algo sobre Cipriano el Mago o San Cipriano para la iglesia católica, salvo unos cuantos conceptos erróneos para mí, verá que no es pura magia, eso sí hay que tener en cuenta que Cipriano antes de tomar el camino de la santidad, fue un brujo satánico. También hay que tener en cuenta que los satanistas, son ateos, y al decir ateos, hay que decir que no creen ni en Dios ni en Satanás, sólo toman su imagen y su contexto como filosofía de vida. Por lo tanto mi idea de Dios pasa por la no aceptación, del Dios que se refleja en el Nuevo Testamento, y por supuesto del Viejo Testamento, me quedo con los cinco primeros libros es decir la Torah, pero en su más estricta pureza, desterrando el concepto del Dios de los ejércitos, desterrando el concepto del Dios de Moisés, ya que la mano del hombre se ha encargado de desmitificar la verdadera esencia de Dios, si leemos la Biblia, habría que leer el Talmud, que es la meditación de la Torah y por supuesto la Kábala, aunque creo que la Kábala, no es exclusiva del pueblo hebreo, está claro que, parte de esa idea, pero no se debe de tomar al pie de la letra. La parte de la Kábala que estudiaremos en este libro, es la más básica, pero le recomiendo que indague y estudie a otros estudiosos como Craig, Cromuley y por qué no la mística Kábala hebrea, como parte de sus tres fundamentales libros sagrados, la Torah, el Talmud y la Kábala. La idea del Dios verdadero para mí está mucho más clara y le sugiero que indague sobre ello, para ver si podemos llegar a tener la misma conclusión. Dios es algo tan grande que no existen palabras para definirlo, la definición bíblica de Dios, para mí es insultante, pues nos presenta a un Dios imperfecto y en ocasiones aterrador. Filosóficamente hablando decimos que Dios es el ser más perfecto que se puede imaginar, sinceramente si imagino a un ser perfecto, no puedo creer ni en el Dios de la Biblia ni en el Dios del Corán, puesto que no son perfectos. Por lo tanto ¿qué es Dios? Como he dicho antes puedo tomar algunos conceptos básicos de la Torah, como el deuteronomio, por citar algún ejemplo, por eso doy por valido que el nombre de Dios no tiene pronunciación y por llamarle de alguna forma aceptaré la definición hebrea de IHVH, yo deba fe, o adonayo las palabras de la zarza ardiente cuando Moisés preguntó ¿quién digo que eres? Y la zarza respondió EIE cuyo significado es soy el que soy o seré el que seré o la definición de Agla como parte del Keter. Esta es la única definición que puedo aceptar de Dios y sobre todo acepto su existencia de una forma consciente, objetiva y sin creencias hipócritas, Dios existe porque es la energía, pura y eterna, que no ha sido creada. La ciencia dice que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, entonces es eterna y esa energía eterna es Dios. Dios no ha creado el mundo, Dios se ha expandido, se ha dividido como la amoeba, el paramecio o la vorticela, y ha dado origen a la vida, puesto que él es vida, ha dado origen a la inteligencia, puesto que él es inteligencia, nosotros no fuimos creados a su imagen y semejanza, sino que fuimos creados de su propio ser. Luego todos somos parte de Dios y de él emana nuestro poder. Creer en que los santos, son los que están más cerca de Dios y es a ellos a los que debemos de rezar para que Dios atienda nuestras suplicas, es una de las mayores ofensas que se le pueden hacer a Dios, ¿por qué no prescindir de intermediarios e ir directamente al ser supremo? Dios no es tan tonto como nos lo han hecho creer. La Biblia dice, no construirás ídolos ni representarás la imagen de Dios ni del cielo, como se puede esculpir ídolos y hacer representación gráfica de Dios y del cielo si ni tan siquiera nos hemos parado a pensar cómo es Dios, no podemos ponerle cara de ancianito de barbas y cabellos blancos, puesto que Dios no es un anciano, es una fuente de energía eterna, sin principio ni fin, es por eso que no me cansaré de repetir que Dios es algo tan grande que la mente humana en su estado de evolución actual no es capaz de comprender y dentro de la inconsciencia del hombre en su necesidad de religar hacia sus orígenes ha creado la religión para darse una esperanza de vida. La única esperanza de vida que tiene el hombre es la evolución espiritual como ser de luz en busca de la perfección. Sí, así es, la respuesta a tu pregunta es, Sí, la evolución humana, no es ni más ni menos que el resultado de la reencarnación del hombre. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay animales en peligro de extinción? ¿Por qué hay animales que ya se han extinguido totalmente? ¿Y por qué la población humana sigue en constante explosión demográfica? La respuesta no puede ser más sencilla, es la reencarnación, hágase esta otra pregunta, si la vida humana existe desde hace millones de años y surgió inmediatamente después de la extinción de los dinosaurios, ¿no es una enorme casualidad de que a usted le tocara vivir en esta época? Le invito a que reflexione sobre este tema y que se adentre en el mundo de la reencarnación, es posible que descubra el verdadero significado de la magia, el poder que en ella encierra y lo deliciosamente cerca que estamos de Dios. Estoy convencido de que todos hemos vivido la vida, como dinosaurios, hombres de cromañón y de neandertal, al igual que ahora estamos viviendo la vida como homo sapiens y es probable que en un futuro vivamos la vida con otra forma evolutiva de ser humano, hasta llegar a alcanzar la perfección que nos conduzca a ocupar el lugar que nos corresponde como ente de energía y luz junto a Dios todo consiste en buscar esa perfección. Quizá usted esté pensando, este tío está loco al hacer este tipo de declaraciones, pues le voy a ser sincero, quizá esté loco, pero estas afirmaciones son el resultado de lo que hace muchos años decidí y emprendí la búsqueda de la verdadera esencia de Dios y no solo lo encontré a él, sino que encontré la magia y el camino hacia la perfección y la felicidad y hasta ahora nadie me puede demostrar lo contrario, ni afirmar rotundamente que estoy equivocado, es más yo le estoy presentando a un Dios mucho más real y creíble que aquel pobre hijo de un carpintero de Nazaret que fue martirizado inútil y cruelmente y que su muerte no sirvió para nada, aunque es de hacer constar que Jesús de Nazaret es digno de todos mis respetos y creo que su mensaje fue mal interpretado, incluso cuando afirmaba que él era hijo de Dios, efectivamente no mentía, pues todos somos hijos de Dios. Pero no quiero establecer una polémica sobre la divinidad de Jesús y los santos, simplemente he querido dedicar un capítulo a Dios, porque usted en sus rituales invocará a esa fuerza que no tiene nombre a la energía pura y eterna que llamamos Dios. Pero quiero que sepa que está invocando al verdadero Dios, al que trabaja en silencio, al que no está en todas partes, como dice la Biblia, simplemente porque Dios es todas partes. Quiero que borre de su mente la visión de Dios como el ancianito de las barbas, simplemente no vea a Dios, no se lo imagine de ninguna forma, pues no tiene forma, recuerde una cosa, Dios es algo tan grande que la mente humana en su estado evolutivo actual, no es capaz de definir. Véalo como una luz potente y cegadora, en un plano superior al suyo y sólo cuando alcance la perfección espiritual podrá acceder a ese plano. Quizá ahora empiece a comprender lo que es la magia, el enorme potencial que existe en su interior y lo que puede llegar a hacer. Le sugiero, que empiece a elaborar una lista de cuáles son las cualidades de la perfección y trabaje sobre ellas. Así comprenderá mucho mejor lo que es Dios y cómo puede llegar a estar a su lado. En el gráfico siguiente, le hago un esbozo de lo que se ha dado en llamar el árbol de la vida. No se esfuerce aún en comprenderlo, la finalidad de este libro es iniciarle a usted en la magia ritual, una vez leído y asimilado este libro, le sugiero que investigue sobre el árbol de la vida, los tres pilares y la cábala en sí misma, por el momento creo que esto es todo cuanto debe de usted aprender sobre la cábala, la cual no es otra cosa que el estudio de la verdadera esencia de Dios. Solo añadirle una cosa a partir del capítulo próximo, vamos a iniciar un estudio del tarot y un ritual acoplado al mismo, con la finalidad de que usted mismo descubra el manejo de su energía y cuáles son los momentos más adecuados para efectuar un ritual, apoyándose en la lectura del tarot. En un principio solo trabajaremos con los arcanos mayores, ya que esto le será de mucha utilidad en la realización y efectividad de sus rituales. El árbol de la vida. Es posible que con el estudio del árbol de la vida descubra usted la verdadera esencia de Dios, para que entienda mejor su contenido, le sugiero, que lea y busque información sobre el mismo, como le he dicho antes este es un libro que pretende iniciarle en la magia ritual y no quiero cansarle con complicados esquemas, creo que en un principio bastará que usted sepa que la sefira denominada Keter es el plano superior espiritual donde está Dios y la sefira inferior denominada Malkut es el plano terrenal donde está usted. Observe bien el gráfico y entonces comprenderá el largo camino que le queda por recorrer, pero antes debe de saber una cosa, este camino no tiene por qué ser tortuoso, ni penoso, puede ser un camino lleno de luz y felicidad, sería ilógico pensar que el camino que conduce a Dios es un camino lleno de suplicios y sacrificios, pues créanme es todo lo contrario el camino que conduce a Dios es un camino maravilloso, lleno de paz, armonía y felicidad es la antesala de lo que le espera al. Pero no quiero que acepte usted mis palabras como un dogma de fe, por el simple hecho de estar escritas en un libro, eso sería aceptar unas palabras como verdad, por el simple hecho de creerlas, es decir un autoengaño hipócrita y eso es de lo primero que hace desprenderse un mago, investigue, experimentele a otros libros, cuando comprenda que es más fácil sentir amor por el Dios que yo le estoy describiendo, que por los dioses hasta ahora conocidos de forma literaria, comprenderá por qué le estoy diciendo esto. Experimente, practique y puede que se asombre de sus resultados. El poder está dentro de usted y en lo que le rodea. Dios es aire, tierra, fuego y agua. Dios es luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cuando invocamos a los elementos y a los astros estamos invocando a Dios, y al mismo tiempo estamos invocando a nuestro ser superior interno, alma, espíritu, el cual es eterno e indestructible, como la energía eterna de la cual provenimos y que llamamos Dios hoy HVH, yo de base. Pero cuando invocamos esta energía, puede ocurrir que se nos cuele algún tipo de energía negativa, no deseada, estamos abriendo, nuestro ser superior interno, para recibir el poder supremo, es por eso que hay que aprender a protegerse. Para ello le indico un nuevo ritual, que deberá de unir al ritual de relajación que le indique al principio, en su práctica diaria una vez asimilado este, no le llevará, más de doce minutos el realizarlos. Ritual menor de invocación al pentagrama. Primero paso. Sitúese frente al altar, mirando al este. Cierre los ojos y sienta como su cuerpo cada vez está creciendo más y más, sin dejar de tener los pies en el suelo, su cabeza está pasando por encima de las nubes, en su acelerado crecimiento, el sol solo es una diminuta mancha en el cosmos, sus pies siguen estando en la tierra, pero su cabeza, ya ha traspasado la vía láctea, sigue su acelerado crecimiento, que por encima de su cabeza visualiza, que se acerca una luz que cada vez se está haciendo más fuerte, debe de detenerse antes de llegar a ella, pues si la alcanza, no podrá resistir su brillo, mientras ha iniciado su ascensión. Ha ido pronunciando los nombres de las herfilas del árbol de la vida, en sentido contrario, usted está en Malhud, por lo tanto en su ascensión hasta Keter, va pronunciando. Malhud, Entonces visualice que una esfera luminosa brillante se posa encima de su cabeza, esta esfera, ha salido del Keter. Y comienza su descenso hasta la tierra, pronunciando, OJ MABINAESED GEBURATI FERETOD NETSAGYESOD MALHUD. Segundo paso, ya está delante de su altar y mirando al este. Con la punta de la daga, señale la esfera luminosa que tiene encima de su cabeza, y pronuncie ata. Luego dirija la punta de la daga hasta su ingle y diga. Malhud, dirija la punta de la daga hasta su hombro derecho y diga sexto güedula. Luego hasta su hombro izquierdo y pronuncie sexto güedula. Con las dos manos coja la daga en el centro de su pecho con la punta hacia arriba y diga, Leolam Amen. Lo que usted acaba de hacer se denomina la cruz cabalística, ha recogido parte de la energía de Dios y la ha esparcido por su cuerpo. Las palabras que ha pronunciado en hebreo significan, tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre Amén. Tercero paso, ahora diríjase al este y siga mirando al este, sienta como la punta de su daga está inflamada de una luz brillante, llame ante y clase un pentagrama tal y como le indique en la lección anterior. Una vez trazado, extienda los brazos hacia adelante señalando al pentagrama y el pie izquierdo al mismo tiempo y diga y HVH, pronuncie yo de base. Cuarto paso, desplácese hacia el sur y clase un nuevo pentagrama de la misma característica, luego, extienda los brazos y el pie izquierdo al mismo tiempo y diga. Adonai. Quinto paso, misma acción hacia el oeste y pronuncie y sexto paso, misma acción hacia el norte y pronuncie Agla. Séptimo paso, regrese al este, extienda los brazos y diga. Que las energías que surgen del ser supremo, ángeles y vigías de las atalayas del este, sur, oeste y norte y que todos están a mi alrededor, formen una esfera de luz sellada, con los nombres del ser supremo. A mi alrededor arde el pentagrama y en mi interior brilla la estrella de seis rayos. Dicho esto, visualícese, rodeado de una esfera brillante, con los cuatro pentagramas en llamas que ha dibujado y en el centro de su pecho una estrella de seis puntas, hexagrama o estrella de David, manténgase así y durante un cierto tiempo relájese y sienta como la energía está a su alrededor dándole protección. Octavo paso, repita el tercero paso, ahora ya no puede ver, la esfera, pero sienta que ésta le rodea. Fin del ritual. Si practica diariamente este ritual, podrá invocarlo durante el día siempre que quiera, cuando se sienta nervioso, en peligro etc. Invoque la esfera, visualícese rodeado de los pentagramas, sellados con los nombres del ser supremo, experimente lo que siente y verá como su vida cambia por momentos y la felicidad se apodera de usted. Recuerde es aconsejable practicar todos los días, el ritual de relajación y el ritual menor de invocación del pentagrama. Dios, es mucho más perfecto de lo que las distintas religiones nos han hecho creer. El ama, no destruye. El perdona, no sentencia, ni la pida a mujeres por adulteras. Ni asesina a otros por no creer en él. Es el hombre el que se ha dedicado a asesinar impunemente en nombre de Dios y eso sí es una de las mayores blasfemias. Sólo caminando por la senda de la perfección como ser humano llegará hasta Dios. Iniciación a la magia ritual capítulo quinto. La evidencia. Llegado a este punto vamos a efectuar un breve repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Respondiendo a este pequeño test. ¿Tiene usted las ropas de rituales? ¿Tiene usted el altar, aunque sea un pequeño maletín? ¿Dispone usted de una brújula o una rosa de los vientos pintado en su ocultum si es que lo tiene? Si no dispone de ocultum no se preocupe, no es totalmente necesario. ¿Tiene usted su diario de rituales? ¿Tiene usted una daga? ¿Tiene usted una baraja de tarot? ¿Realiza usted diariamente el ritual del relajación? ¿Realiza usted diariamente el ritual menor del pentagrama? En el capítulo de Dios, ¿ha entendido usted lo que es la cábala? ¿Y el árbol de la vida? ¿Y en resumen lo que es Dios? Si todas las respuestas son afirmativas, siga usted leyendo, si son negativas, le recomiendo que vuelva a otras y haga que todas estas respuestas sean afirmativas. Llegado a este punto, vamos a iniciarnos en la lectura del tarot, muy importante para la ejecución de sus rituales y sobre todo para que estos sean lo más efectivamente posibles. No quiero cansarle contándole la historia del tarot, el cual tiene sus orígenes en la gran pirámide de Keops, aunque la primera mención sobre el tarot se hace durante el reinado de Alfonso XI. Hacia el año 1335. Estoy seguro, que, si quiere usted conocer la historia del tarot, encontrará muchos libros que hablen de él. Incluso es posible que en el manual de la baraja que, usted haya adquirido, le indique cronológicamente una breve historia del mismo. Ahora vamos a centrarnos con lo que usted va a trabajar y son los 22 arcanos mayores. Cójalos y sepárelos del resto de la baraja. Colóquelos en orden es decir la primera carta deberá de ser el loco y la última carta deberá de ser el mundo o el universo depende de versiones, pero ambas tienen el mismo significado. A continuación, le hago un pequeño esbozo del significado de cada carta. La, R, da el significado de la carta cuando sale al revés. Cero el loco. Simboliza. Originalidad, la fuerza del espíritu, no sometida al razonamiento de los hombres, la libertad total. Extravagancia, insensatez, ideas vanguardistas. Búsqueda de valores trascendentales. R. Locuras, moverse constantemente de un lado para otro, no hacer nada útil. Hacer el ridículo. Indisciplina. Tomar decisiones irracionales que conducen al desastre. Uno el mago. Simboliza. A todo ser humano, capaz de dirigir su vida, el intelecto, las ciencias, personas con habilidad para convencer, políticos, comerciales, publicistas, y todo lo relacionado con la prensa y la comunicación. R. Astucia, errores y torpezas, el que sabe engañar, el que arroja la piedra y esconder la mano. Dispersión de ideas, falta de seguridad en sí mismo. Dos la sacerdotisa. Simboliza. La mente subconsciente personal, mujer independiente, sabiduría, mujeres misteriosas, que actúan con ética y discreción. R. Pasividad, retrasos en las cosas, por no tomar las decisiones correctas. Indecisión. Visión simple de las cosas. Necedad. Tres la emperatriz. Simboliza. El poder de la imaginación, el arte, la elegancia, el amor, fertilidad, materialización de los deseos. Bienestar material. Hombres y mujeres que viven de su imagen. El glamour. R. Esterilidad, infidelidades, vanidad, superficialidad, deseos que no se realizan. Mal gusto en el vestir. Problemas de autoestima. Grosería. Cuatro. El emperador. Simboliza. El poder y la autoridad. Clara facultad de razonar. Personas que ocupan cargos de responsabilidad. Personas exigentes y autoritarias. Personas orgullosas y desagradecidas. R. Inmadurez. Miedo a las responsabilidades. Inseguridad. Debilidad. Cinco. El sumo sacerdote. Simboliza. Dogmatismo, poder espiritual y religioso. Rituales. Festividades. R. Excentricidad, fundamentalismo religioso, intolerancia. Sectas destructivas. Seis. Los enamorados. Simboliza. El amor selectivo, bodas, ceremonias, festejos, una prueba que deberá superarse. Amores duraderos y fuertes. R. Amores pasajeros, ruptura amorosa. Elección de una pareja inadecuada. Relaciones amorosas en ambiente laboral. Amantes. Siete. El carro. Simboliza. El inmenso poderla de voluntad. El triunfo, seguir el buen camino. Avance. Victoria. Superar todas las dificultades. R. Derrota, accidentes, averías de vehículos. Metas equivocadas. No superar las dificultades. Ocho. La justicia. Simboliza. Las grandes leyes universales. La ley causa y efecto, karma. Reajustes. Búsqueda de equilibrio personal. R. Injusticia, perdidas de pleitos. Roturas de parejas. Perdidas. Desunión. Nueve. El ermitaño. Simboliza. La sabiduría. Iluminación. Paz espiritual. Persona sencilla y agradable. Maestro espiritual que voluntariamente se oculta. R. Oscuridad, soledad, tristeza. Personas poco sociables. Egoístas y de ideas obsesivas. Diez. La rueda de la fortuna. Simboliza. Cambios favorables, la abundancia. Fortuna. Muchísima suerte. Éxito. R. Infortunio. Mala racha. Situación inestable. Once. La fuerza. Simboliza. El poder de la mente. Fortaleza. La energía actuando sobre la materia. R. Tiranía, enfados y rabietas. Personas que quieren mandar y a las que les falta personalidad. Bocazas. Lo que vulgarmente se denomina un quiero y no puedo. Doce. El colgado. Simboliza. Sacrificio. Espíritu de sacrificio. La satisfacción del deber cumplido. Altruismo. R. Sacrificio inútil. Drogas. Alcohol. Tareas que no sirven para nada. Trece. La muerte. Simboliza. Las grandes transformaciones. Un cambio radical. Situaciones nuevas. Va a ocurrir algo y será beneficioso. R. Estancamiento. Enfermedades. Pánico irracional a la muerte. Parejas promiscuas. Catorce. Templanza. Simboliza. Superación de los obstáculos. Combinación de cosas aparentemente distintas. R. Conflicto de intereses. Estancamiento. Falta de interés por las cosas. Quince. El diablo. Simboliza. Egoísmo, la ira, la vanidad, el mal. Personas que disfrutan haciendo el mal. R. Liberación. Etapas dolorosas que finalizan. Dieciséis. La torre. Simboliza. Ruina. Catástrofe. Accidente. Pérdidas familiares. Crisis. Rupturas matrimoniales. R. Arruinarse instantáneamente. Derrumbamiento de cuanto protege. Diecisiete. La estrella. Simboliza. Esperanza. Proyectos que se realizan. Deseos cumplidos. R. Pesimismo. Decepción. Esperanzas frustradas. Dieciocho. La luna. Simboliza. Espiritualidad. Engaños enemigos ocultos. El mundo de la noche. R. Miedos, fobias. Ciclos de mala suerte. Diecinueve. El sol. Simboliza. El yo superior. Felicidad. Liderazgo. Situaciones alegres. Buenas noticias. R. Infelicidad, vanidad, egoísmo. Personas que siempre quieren salirse con la suya. Salud débil. Veinte. El juicio. Simboliza. Renovación de la personalidad. Cambios de situación. R. Ofuscación. Sensación de estar encerrado. Mala fama injustificada. Veintiuno. El mundo, o el universo, según autores. Simboliza. Recompensa. Éxito personal alcanzado con el esfuerzo. Objetivos conquistados. R. Obstáculos. Fracasos tras esfuerzos prolongados. Dificultades extremas. Ahora que conoce el significado un poco simple de los veintidós arcanos mayores, le voy a indicar un ritual que es aconsejable practicar diariamente, después del ritual menor del pentagrama. Ritual de contemplación del tarot. Primero coloque los veintidós arcanos por orden de menor a mayor, tal y como le he explicado con anterioridad. Segundo baraje hasta que sienta que ha llegado el momento de parar. Tercero coja una carta al azar. Cuarto examinela de arriba a abajo durante tres minutos. Quinto mire su significado en la lista que le he indicado. Sexto exponga todo aquello que le sugiera esa carta. Séptimo finalmente anote en su diario la fecha, el significado de la carta y las emociones que ha sentido. Fin del ritual. Cuando la carta escogida, sea una que ya escogió en otra ocasión. Mire en qué ha cambiado, lo que escribió la última vez y lo que escribiría en la actualidad y analícelo. Quizá le sorprenda lo que ve. Tirada de la pregunta del hexagrama. Llegado a este punto, voy a indicarle una tirada de tarot, que deberá de aprender, ya que le será de mucha utilidad, para la ejecución de sus rituales. Esta tirada se denomina la tirada del hexagrama y su finalidad es la de responder a una pregunta de este tipo. ¿Qué ocurrirá si? Por ejemplo. Primero coloco todas las cartas en orden, es decir la primera el loco y la última el mundo. Segundo barajo, las cartas, paro de barajar corto la baraja por la mitad más o menos y uno de los cortes les doy la vuelta, para que también puedan salir cartas invertidas. Vuelvo a barajar y repito la misma operación hasta tres veces. Tercero mientras barajo efectúo la siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá si utilizo todas mis habilidades mágicas para, hacer que mi negocio tenga éxito y gane mucho dinero? Cuarto paro de barajar y hago tres montones de derecha a izquierda y recojo los tres montones de derecha a izquierda. Quinto dispongo siete cartas de la siguiente forma. Uno, dos, tres, siete, seis, cuatro, cinco. Sexto las cartas uno y dos, representan influencias espirituales desconocidas, sin embargo, la carta número dos tendrá más efecto sobre la carta número uno. Como estamos efectuando una tirada de ejemplo vamos a ver lo que sale. La carta número uno es la nueve el ermitaño, la carta número dos es el cero el loco. Esto significa que soy una persona sencilla, agradable y poco amigo del protagonismo. Sin embargo, mis ideas vanguardistas debieran de pasar por la extravagancia, y la publicidad sobre mi negocio. Séptimo la carta número tres me dará algún consejo sobre el tema. Al girar la carta me aparece el veinte el juicio, indicando que necesito renovar mi personalidad y efectuar ciertos cambios de conducta. Octavo la carta número cuatro representa mis deseos inconscientes sobre el tema. Giro la carta y sale el veintiuno el mundo pero invertida, R. Lo cual me viene a indicar que en mi interior tengo una sensación de fracaso tras esfuerzos prolongados, en cierta medida mucho trabajo y pocos resultados. Noveno la carta número cinco, representa mis deseos conscientes sobre el tema. Y aparece el doce el colgado, lo cual me viene a indicar que al menos me queda la satisfacción del deber cumplido. Décimo la carta número seis me dará un consejo sobre el tema, si he de hacer o no a lo que he preguntado. Al girarla me aparece el diecinueve el sol, que me está indicando que me apoye en mi yo superior, y que obtendré, la felicidad del liderazgo de lo que busco. Décimo primero finalmente la carta número siete me indicará lo que debo de hacer, siendo esta el resultado final a mi pregunta y respuesta. Sale la diecisiete la estrella la cual me está diciendo que, de seguir adelante con la utilización de la magia para alcanzar el éxito en mi negocio, veré todos mis proyectos realizados y todos mis deseos cumplidos. Practique esta tirada, haga preguntas, relea varias veces este capítulo, hasta aprendérselo casi todo de memoria, quiero insistir en que esta tirada, tiene una importante relación con la efectividad de sus rituales, como veremos más adelante. Resumiendo, es muy aconsejable que diariamente efectúe el siguiente trabajo. Primero ritual de relajación. Segundo ritual menor del pentagrama. Tercero ritual de contemplación del tarot. Cuarto ritual de la tirada del hexagrama. Iniciación a la magia ritual capítulo sexto El poder de los elementos. Anteriormente hemos estado tratando el tema de Dios y hemos tratado de adentrarnos en el interior de su verdadera esencia. Por lo tanto, si decimos que Dios no está en todas partes, sino que más bien es todas partes, por lógica deberemos de afirmar que Dios es tierra, aire, fuego y agua. Los cuatro elementos básicos de la naturaleza origen y fuente de toda vida, sólo con la falta o mejor dicho con la inexistencia de uno de estos elementos la vida no podría existir. Por lo tanto, cuando invocamos a los cuatro elementos de la naturaleza, estamos invocando a Dios. Tierra. No voy a proceder a exponerle lo que es la tierra, creo que de sobra lo sabe, pero sí que le invito a que experimente lo que realmente es y qué cualidades tiene. Túmbese con la menor ropa posible sobre la tierra, playa, monte etcétera, sienta sus cualidades, relájese. Sobre ella, efectúe el ritual de relajación, note su frescor y su sequedad, fundase con ella sienta que usted es tierra, visualice, que usted es un simple grano de arena, allí tumbado sobre la tierra usted forma parte de ella. Quédese con esa sensación, ya que le será de gran ayuda recordar todo lo que ha sentido, de vez en cuando aproveche cuando esté en la playa, en el campo para efectuar este simple ejercicio. El elemento tierra está asociado al norte y cada vez que deseemos invocarla, deberemos de mirar y señalar este punto. Para invocarla vamos a construir el pentáculo de tierra. Para ello probéase de un disco de madera de no más de 20 centímetros de diámetro. Trace una X sobre el círculo el cual deberá de quedar divido en cuatro partes iguales. Pinte una parte de negro, la siguiente siguiendo el orden de las manecillas del reloj, pinte la de color marrón, la siguiente de color cetrino y la siguiente de color aceitunado. Sobre el círculo que ha pintado de estos cuatro colores pinte un área en el extremo de color blanco de unos dos centímetros de ancho, a continuación, dibuje un pentagrama con el vértice hacia arriba y en la parte de color cetrino. Si lee a Acromuleio Adem Craig, efectúan diversas variaciones, de este pentáculo, pintando en la zona de color blanco unos sigilos e inscripciones hebreos, con los nombres de Dios y ciertos espíritus angelicales, pero en mi opinión esto es irrelevante, de todas formas, en el capítulo dedicado a la magia talismánica, le enseñaré a construir estos sigilos, por si desea decorar, su pentáculo de tierra, así como los siguientes elementos. Pentáculo de tierra. Aire. Cierre los ojos por un momento y contenga la respiración hasta que sienta que no puede más, entonces abra sus fosas nasales y aspire toda la cantidad de aire que le quepa en sus pulmones. A la sensación de ahogo y desvanecimiento que le sobrevenía, por la falta de aire, ahora nota una sensación de alivio, sus pulmones están enviando a su sangre el apreciado elemento que le proporciona vida. Respire profundamente, imagine el aire entrando en sus pulmones y a través de los alveolos dirigirse a oxigenar la sangre, es un proceso fantástico, mágico. Efectúe varias inspiraciones y aspiraciones, sienta como el poder del aire se deposita en su interior. Ahora efectúe el ritual de relajación y sienta como esa esfera dorada, le proporciona la misma vida. El aire está asociado al este y es aquí hacia donde señalaremos para invocarlo, por lo tanto, vamos a construir una daga de aire, la cual utilizaremos solo, para invocar este elemento. Esta daga no tiene nada que ver con la daga que utiliza para el ritual menor de invocación al pentagrama y nunca esta daga debe de ser utilizada para este ritual. Para construirla, adquiera en cualquier armería un cuchillo lanzador de doble filo los cuales son todo de acero y no tiene ningún mango de otro material. Luego adquiera un trozo de madera de balsa, la cual es muy fácil de tallar y moldear y con una navaja afilada talle el mango en forma de cruz, y la parte del mango de del cuchillo lanzador insértela en la base del mango que ha trazado, no pretendo que sea usted un Miguel Ángel esculpiendo, pero procure hacerlo lo mejor que pueda. Luego pinte el mango de color amarillo y ya tendrá su daga de aire. Es muy importante que se asegure, que esta hoja de cuchillo, nunca ha servido para cegar la vida de ningún ser, ya sea humano, como animal, incluso que no ha servido, para descuartizar carne. Aunque haya sido con fines alimentarios, esta daga solo ha de servir, para introducirse en el aire y efectuar su invocación. Agua. Coja un vaso con agua, siéntese cómodamente y saboree sorbo a sorbo el agua, sienta como entra por su boca y atraviesa su garganta dejando un cálido frescor hasta llegar a su estómago, visualice esa agua, penetrando en su sangre, y alimentando e hidratando sus tejidos, usted es agua, gran parte de su cuerpo es agua, realice el ritual de relajación. Dedique unos minutos a sentir el agua, tóquela, aproveche cuando se ducha a fundirse con ella, a formar parte de ella, sienta como además de calmar su sed y limpiar su cuerpo, el agua se funde en usted formando un solo ser. El agua está asociada al oeste y es aquí a donde señalaremos para invocarla, para representar el agua construiremos un cáliz de la siguiente forma. Utilizaremos una copa de cristal que podremos adquirir en las tiendas dedicadas a tal fin, hoy en día en las tiendas del todo a cien, podemos encontrar copas de cristal muy bonitas y sugerentes, elegiremos la que más nos acomode y la pintaremos de color azul marino, el color del agua. Luego dividiremos su circunferencia en ocho partes y la pintaremos de color naranja, dejando espacio para pintar los sigilos de los que hablaremos más adelante. Cáliz elemento agua fuego encienda una vela a ser posible de color blanco. Observe el fuego, sienta su calor, pase las manos por encima de la llama, note el inmenso poder del fuego, su poder destructor, solo es comparable con su poder benigno, piense en los beneficios que el fuego proporciona, efectúe el ritual de relajación. El fuego está asociado al sur, y es en este punto donde le invocaremos, para ello vamos a construir la vara de fuego. Para ello coja un palo redondo de madera del grosor que usted considere oportuno, con el que lo pueda coger cómodamente con la mano, la longitud, puede estar en torno a los 25 o 35 centímetros. En uno de los extremos pegue una especie de pomo que termine en punta el cual podrá adquirir en los almacenes de bricolaje. Pinte toda la vara de color rojo y cuatro anillas de color amarillo dividiendo la vara en tres partes iguales. El pomo pinte una especie de yodebrea dividiendo el pomo en tres partes tanto amarillas como rojas. Al igual que los demás elementos que hemos construido más adelante le explicaré que sigilos deberá de pintar. Vara de fuego. Como podrá observar la característica fundamental de esta vara es su forma fálica, antes de que me acuse de falocrata, recuerde que anteriormente le dije que la magia no conoce de sexos, a nivel de practicantes, pero el falo es un símbolo de poder y el fuego es un elemento poderoso y tiene un elevado toque sexual. Por lo tanto, tenemos, el pentáculo para invocar a la tierra, el cáliz, para invocar el agua, la daga para invocar el aire y la vara para invocar el fuego. Quiero llamar su atención en una cosa. Los elementos son cuatro, la tierra y el agua, son. Femeninos, aunque digamos el agua por pura fonética, realmente deberíamos decir la agua, y el fuego y el aire son masculinos, ha reparado usted en esta forma cabalística, para invocar a la madre tierra, utilizamos el pentáculo, masculino, para invocar a la madre agua, utilizamos el cáliz, masculino, para invocar el aire, utilizamos la daga, femenino, para invocar el fuego utilizamos la vara, femenino. Sin embargo, el pentáculo, y el cáliz, sugieren formas femeninas y la daga y la vara sugieren formas masculinas. Medite sobre esto, es posible que cuando estudie otros libros sobre wicca o diseñe sus propios rituales, comprenderá que nada es neutro, todo tiene un polo positivo y negativo, un masculino y un femenino y que el uno no puede existir sin el otro, tal vez descubra cuál es la verdadera esencia de Dios. Iniciación a la magia ritual Capítulo séptimo El poder de los astros. Imaginemos un río, fluyendo libremente sobre su cauce, todo lleva un orden establecido, el agua sigue un curso, rigurosamente preestablecido, pero existen diversos factores, que pueden hacer que ese curso, se desvíe, se paralice etc. Traslade ahora ese ejemplo a la vida y conviértalo en destino. Pero tenga en cuenta que ese destino es moldeable. ¿Se ha preguntado alguna vez, qué es lo que rige el destino del hombre y de las cosas en general? La respuesta está sobre nuestras cabezas, los astros. Para que esto no se convierta en un dogma de fe en el que usted deba creer, por el simple hecho de que lo está leyendo en un libro, le invito a que investigue e intente responder a una serie de preguntas que voy a formularle y que de seguro le darán que pensar. Primero porque los días de la semana se llaman. Lunes, lunes, martes, martest, miércoles, miércoles, etc. No sólo en el lenguaje español y en la mayoría de lenguas latinas. Por ejemplo, en valenciano, lunes es dilluns, y en inglés es monday, sea cual sea la pronunciación de cada día de la semana en diferentes idiomas el significado es el mismo, día de la luna, día de Marte, día de Mercurio, día de Júpiter etc. Segundo los astros luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Sol. Todos ellos ejercen una influencia o un poder de atracción, ¿se ha preguntado alguna vez, qué cualidades pueden tener estos astros, para que puedan influir sobre el destino del hombre? Tercero porque hay personas a las que desde pequeños todo les sale bien, y su vida se desarrolla dentro de una armonía de vida fácil y sin embargo otros, nacen y mueren en cunas dentro de la más absoluta miseria. Cuarto le sugiero que también, busque las respuestas en la definición de karma y dharma. Todas estas cuestiones, no voy a respondérselas, puesto que insisto, en la importancia de la honestidad y el liberarse de creencias hipócritas y autoengaños, que sólo le conducirían por caminos equivocados. Como le dije al principio, sólo pretendo iniciarle, el resto del camino debe de aprenderlo por sí mismo. De todas formas, quiero recalcarle en la importancia de los astros, los cuales deberá de invocar en sus rituales, como veremos más adelante. Esta importancia se verá mucho más patente cuando nos adentremos en la magia de los amuletos y sobre todo la de los talismanes, ya que resulta de mucha utilidad el conocimiento de la influencia de los astros. Hasta ahora, hemos ido construyendo, nuestro ocultum y nuestro altar, si dispone de una habitación exclusiva para el desarrollo de sus rituales, le sugiero que en las paredes de esta y con la ayuda de una brújula coloque los siguientes cuadros. Luna. Coja una cartulina negra y dibuje sobre ella una media luna con un rotulador plateado y sitúela en la pared oeste, con un marco. Por lo tanto, es un signo de agua. Entre los dones que ofrece la luna tenemos la de proteger y favorecer los viajes y alejar de las desgracias. Asimismo la encontramos asociada a la plata, corales, perlas, perfumes de áloe, animales como el gato y el budo. Marte. Coja una cartulina de color negro y dibuje sobre ella un círculo con una flecha en la parte superior derecha, de color rojo, coloque un marco y sitúelo en la pared sur. Y está asociado con el fuego. Entre sus cualidades Marte ofrece la victoria frente a sus enemigos. Asimismo lo encontramos asociado con el hierro, diamante, jaspe y rubí y plantas como el ajo y la cebolla. Mercurio. Con el mismo tipo de cartulina, dibuje una circunferencia coronada con media circunferencia en la parte superior y en la parte inferior con una cruz, dibújelo preferiblemente de varios colores, ya que su color es el policromo. Entre sus cualidades tiene la facultad de otorgar, dinero, y suerte en el trabajo negocios y juego. Una vez enmarcado deberá de situarlo en la pared norte. Siendo un símbolo de tierra. Júpiter. De la misma forma, dibuje un 2, 2, y utilizando la parte baja del 2 trace un 4, 4, y así tendrá el símbolo de Júpiter, utilice el color azul celeste, ya que este es su color adecuado. Su principal cualidad es la de conceder las más altas dignidades, honores y consideraciones. Está asociado al estaño, zafiro, amatista. Una vez enmarcado deberá de situarlo en la pared oeste. Está asociado con el agua. Venus. Es el símbolo del amor y la feminidad, dibuje un círculo y en la parte inferior una cruz, su color es el verde. Su principal cualidad es la de atraer el amor, la paz y la amistad. Está asociado con el cobre, el topacio y la esmeralda. Deberá situarlo en la pared este, ya que es un símbolo de aire. Saturno. Ahora dibuje una cruz y de la parte baja de la misma trace un S. Utilice un color negro o gris plomo y así tendrá este símbolo. Su mayor cualidad es la de conceder encontrar los tesoros y descubrir secretos, está asociado al plomo, magnetita, carbón y obsidiana. Lo deberá de ubicar en la cara noroeste, pues es un símbolo de tierra y aire. Sol. Trace un círculo de color dorado y en el centro un punto, puede utilizar un rotulador dorado o amarillo. Su mayor poder es, el de conceder el favor de los grandes y poderosos. Está asociado con el oro, la crisólita y el carbuncio. Una vez enmarcado le sugiero que lo ubique en la pared sur pero ligeramente desviado hacia el este, pues es un símbolo de fuego y aire. Por el momento esto es todo lo que considero que debe de saber sobre los astros, recuerde que su perfecta alineación y confluencia, marcan las características del ser a la hora de su nacimiento. Por lo tanto, estos astros también están asociados con los signos del Zodíaco de la siguiente forma. Asimismo todos los demás elementos asociados a cada astro, quedan asociados a cada signo del Zodíaco, por citar un ejemplo diremos que Géminis, está asociado al astro Mercurio, día de la semana es el miércoles, es un símbolo de tierra y está asociado con el norte, le sugiero que, para aprenderlo mejor, elabore y diagrama por el nombre del Zodíaco así podrá tenerlo más fácil cuando estudiemos la magia talismánica. Por lo tanto, vamos a efectuar un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos la vestimenta, el altar, los símbolos de tierra, aire, fuego y agua, el pentáculo de tierra, la daga de aire, el cáliz del agua y la vara de fuego, también tenemos los símbolos de los astros. Por lo tanto, vamos a construir, lo que yo he dado en llamar la vara del poder astral, es la varita mágica por excelencia. Para ello adquiera un listón de madera de no más de 2 centímetros de radio y que sea de forma cilíndrica y de 90 centímetros de longitud. Pinte uno de los extremos de color blanco sobre 9 centímetros, luego coja 12 tramos de 6 centímetros de longitud y con ello le quedarán un tramo final de 9 centímetros que deberá de pintar de color negro. Los 12 tramos escogidos de 6 centímetros los pintará de la siguiente forma, empezando a continuación del tramo blanco de 9 centímetros. El primer tramo simboliza aries, y éste lo pintará de rojo. El segundo simboliza a Tauro, y éste lo pintará de verde. El tercero es Géminis y éste lo pintará de color naranja. El cuarto es Cáncer y éste lo pintará de color plateado o gris plata. El quinto es Leo y éste lo pintará de color amarillo naranja o ámbar. El sexto es Virgo y lo debe pintar de color amarillo. El séptimo es Libra y lo debe pintar de color verde claro. El octavo es Escorpión, píntelo de color rojo, granate. El noveno es Agitario, el cual irá de color azul. El décimo es Capricornio y píntelo de color rosa. El onceavo es Acuario, píntelo de color azul celeste claro. El doceavo es Piscis, píntelo de color violeta. Cuando dediquemos un capítulo a los sigilos ya le indicaré qué símbolos deberá de pintar en cada tramo. Cromule y Craig, así como Papus difieren un poco sobre la forma de esta vara. Mientras Papus sugiera una rama de sauce, pino o abedul, perforada por la médula y atravesada con una aguja de acero imantado, Craig, indica que sea un listón de madera de forma circular de unos 95 centímetros de longitud y le denomina la vara del arco iris. Esta vara difiere mucho de la utilizada por la orden hermética de la aurora dorada de Cromuley. Si leemos a Cipriano el mago, obtendremos una forma totalmente distinta en la construcción de esta vara. No quisiera pecar con esto de vanidoso ni que se pueda malinterpretar de que yo tengo razón y estos grandes magos estaban equivocados, pero después de mucho practicar y estudiar el poder de los astros y su influencia sobre los seres vivos, creo firmemente que la mejor opción de vara es la que yo propongo. Con todo ello, no pretendo que usted, sea un artista y efectúe un trabajo digno de Miguel Ángel, bastará con que lo haga usted y ponga todos sus sentimientos y amor en su confección. Por lo tanto, con esto ya podemos disponer el altar de la siguiente forma. Colocaremos la brújula en el centro. En la parte norte, pondremos el pentáculo de tierra. En el este, la daga de aire, en el sur la vara de fuego y en el oeste el cáliz de agua. En uno de los extremos la daga de invocación y en el otro la vara del poder astral. La iluminación de la estancia debe de ser por velas, ningún otro tipo de luz ha de tener, coloque las velas alrededor del altar que desee, para iluminar la estancia, más la vela blanca que pondrá en el altar. Iniciación a la magia ritual Capítulo 8 Ritual básico de iniciación. Hasta ahora hemos visto, todos los puntos básicos a utilizar en un ritual mágico. Ahora vamos a diseñar nuestro propio ritual, utilizando para ello el orden establecido que le he indicado en el capítulo Partes de un ritual. Para ello efectuaremos los siguientes pasos. Primero procure que su estancia esté limpia, así como el altar, si va a proceder con la limpieza del mismo, le sugiero que se concentre en ello, ponga música relajante y mientras efectúa las tareas de limpieza, visualice como la estancia queda libre de malas energías. Una vez terminada la limpieza, le sugiero que utilice algún tipo de ambientador, que la hagan más agradable. Seguidamente le sugiero que tome un baño o una ducha, visualizando que toda su energía negativa, se marcha por el sumidero. Utilice unas gotas de su perfume habitual y póngase su vestido mágico. Prepare el altar, tal y como le he indicado. Utilice cuantas velas crea necesarias para iluminar la estancia, ningún otro tipo de luz, ha de verse en la estancia. Encienda una varita de incienso, el más adecuado es el de sándalo. Primero paso. Efectúe el ritual de relajación. Segundo paso. Efectúe el ritual de invocación del pentagrama. Tercero paso. Efectúe el ritual de contemplación del tarot. Cuarto paso. Efectúe la tirada del hexagrama. Recuerde que mientras baraja los 22 arcanos mayores, debe de efectuar la pregunta por tres veces. ¿Qué ocurrirá, si utilizo este ritual para? Quinto paso. Si la respuesta es negativa, termine aquí el ritual. Si la respuesta es positiva, pase al paso siguiente. Sexto paso. Carga de energías. Haga sonar una campanilla o gón hasta ocho veces, ocho es el número mágico por excelencia. Coja la daga de invocación o la espada y de tres vueltas siguiendo las manecillas del reloj y pronuncie en lenguaje enokiano aicas estiviveloi. Varias veces hasta completar las tres vueltas. La traducción correcta es un tanto difícil, pero más o menos, está limpiando la estancia de entes negativos que no han sido llamados a la esfera mágica. Séptimo paso. Levante los brazos hacia arriba y visualice la espera brillante que tiene encima de su cabeza como resultado del ritual de invocación del pentagrama y diga. Que la luz del universo descienda sobre mí. Mientras visualice esta luz entrando en su cuerpo llenándole de poder y energía. Acto seguido visualice que está rodeado de los pentagramas y una luz que forma a su alrededor una esfera que le envuelve todo. Octavo paso. Invocación. Coja la daga de aire y diríjase al este y señalando con la daga diga. Por los nombres y letras del gran cuadrángulo del este, yo os invoco a vosotros espíritus y vigías de las atalayas de aire Xarpexarpei, y HVH, yo de base. Respire profundamente sienta como el aire penetra en su interior, fundase con el ahora ustedes aire, sé para mi energía y sustento. Sé portadores de mi poder mágico penetrada en mi interior en forma de luz poderosa. Noveno paso. Coja la vara de fuego y diríjase al sur y señalando diga. Por los nombres y letras del gran cuadrángulo del sur, yo os invoco a vosotros espíritus y vigías de las atalayas de fuego bitón bito em, eie. Observe la llama de las velas, sienta su calor, pase sus manos por la llama, fundase con el ahora ustedes fuego, sé para mi energía y sustento. Sé portadores de mi poder mágico penetrada en mi interior en forma de luz poderosa. Décimo paso. Coja el cáliz de agua, diríjase al oeste y señalando con el cáliz diga. Por los nombres y letras del gran cuadrángulo del oeste, yo os invoco a vosotros espíritus y vigías de las atalayas de agua, coma e i, coma, aglá. Beba el agua del cáliz, sienta como penetra en su interior, fundase con ella, ahora ustedes agua. Sé para mi energía y sustento sed portadores de mi poder mágico penetrada en mi interior en forma de luz poderosa. Décimo primero paso. Coja el pentáculo de tierra y señalando al norte diga. Por los nombres y letras del gran cuadrángulo del norte, yo os invoco a vosotros espíritus y vigías de las atalayas de tierra nanta en aenta, adonai. Toque la tierra, que tiene en la bandeja, sienta sus cualidades, fundase con ella, ahora ustedes tierra, sé para mi energía y sustento. Sé portadores de mi poder mágico penetrada en mi interior en forma de luz poderosa. Décimo segundo paso. Sitúese en el centro de su esfera mágica levante los brazos en señal de aceptación coja la vara astral por la parte del color de su signo zodiacal y diga. Yo os invoco a vosotros astros celestiales, luna, marte, mercurio, júpiter, venus, saturno, sol. Alinearos de forma favorable para que la luz del bien de vuestro poder penetre en mí. Yo recibo vuestra luz. A todos los invocados que el poder que hará realidad mis deseos esté conmigo. Décimo tercero apertura de atalayas. Partiendo desde el este, de ocho vueltas en círculo con la dirección de las manecillas del reloj. Y diga. Yo reino sobre vosotros dice el eterno moveos pues y apareced. Abrid los misterios de la creación equilibrio, rectitud y verdad yo os invoco espíritus y vigías de las esferas celestiales que habitáis en lo invisible. Vosotros sois los guardianes de las puertas del universo. Sé también los guardianes de esta esfera mística, mantened alejados el mal y el desequilibrio. Dadme fuerzas e inspiradme para que pueda preservar sin mancha esta residencia de los misterios de las fuerzas eternas. Haced que mi esfera sea pura y sagrada para que pueda entrar en ella y participar de los secretos de la Divina Luz. Ahora deténgase mirando al noroeste y diga. El Sol visible es el dador de la luz a la Tierra. Dejad pues que forme un torbellino en esta estancia para que el invisible espíritu del Sol pueda brillar en su interior desde arriba. Extienda las manos hacia el frente y como si apartara unas cortinas, visualice una apertura de la esfera que le envuelve y visualice cómo entra por esa apertura. La luz de los poderes invocados que entran sobre usted. Sienta su poder. Y diga. Sagrado sois Señor del Universo Sagrado. Sois. Vos. ¿Qué? No habéis sido creado por la naturaleza. Sagrado sois el más inmenso y poderoso Señor de la luz y la oscuridad. Fuente de toda vida. Yo os recibo con alegría y amor. Décimo cuarto paso ahora puede pedir sus deseos, llegado a este punto, puede efectuar distintos tipos de trabajo. Puede optar por la evidencia con la esfera de agua astral cuyo ritual ya veremos más adelante, así como la forma de confeccionarla. Puede optar por la lectura del tarot. Puede optar por efectuar un viaje astral del cual también hablaremos más adelante. Ahora le sugiero que practique sus deseos, sienta un profundo deseo de lo que quiere. Dibújelo en su diario mágico, si desea conseguir un trabajo, véase ya trabajando en el mismo, sienta la alegría que le produce el haber conseguido ese trabajo, visualice desarrollando su trabajo a la perfección. No sea vanidoso ni avaricioso, pues puede que no consiga nada. Si desea un coche nuevo, visualice el coche, dibújelo, siéntase dentro de él. Note la alegría que le produce la visión de poseer el coche. Si desea conseguir el amor de un ser amado. Debe de sentir las mismas emociones y visualizar que está junto a ese ser. Puede hasta dibujar el típico corazón que de niños dibujábamos en la escuela. Y pronuncie estas palabras mágicas. Por el poder de todos los invocados que ahora está en mí, es mi deseo utilizar todas mis habilidades mágicas para, exprese su deseo. Una vez finalizado el trabajo mágico pronuncie. Hecho esta. Décimo quinto paso. Cierre de la atalaya. Ahora de ocho vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj y diga. A vuestros espíritus y vigías de las atalayas del poder, gracias por acudir a mi invocación. Con la fuerza del eterno del que trabaja en silencio y HVH, Jude Baffe. Ahora libero a cualquier espíritu que hubiera quedado atrapado en este ritual. Podéis marchar en paz a vuestras atalayas y recibid la bendición de HVH. Mirando al noroeste, extienda los brazos y simule que cierra la esfera de energía que tiene proyectada sobre usted y diga. Ahora declaro el templo debidamente cerrado. Fin del ritual. Antes de reincorporarse a su actividad normal tómese un tiempo de meditación en silencio mientras se desviste y desmonta o recoge el altar. Puede apagar las velas. Salvo que algún ritual se le indique lo contrario. Practique este ritual, familiarícese con él, es la base de todos sus trabajos mágicos, en los capítulos siguientes le iré indicando cuáles son los trabajos que podrá realizar con él incluido la ritualización de los elementos que está utilizando, así como la fabricación de talismanes y amuletos. Iniciación a la magia ritual Capítulo IX La Rosa Astral. A partir de ahora vamos a adentrarnos un poco más en las entrañas de lo que llamamos Dios, de la energía que fluye en el cosmos, del poder que nos guía tanto desde nuestro interior como desde nuestro exterior. Desde Cipriano el mago, hasta el más reciente de M. Craig, he visto muchos y diversas formas de confeccionar la carta astral, así como los talismanes y amuletos constelados. De hecho, Cipriano denominaba a uno de los mejores talismanes el más grande de los amuletos, el talismán constelado, dicho así resulta muy curioso, pues la diferencia entre amuleto y talismán es bien notoria, como veremos más adelante. Desde la antigüedad, los magos, han buscado una fórmula para confeccionar los distintos sigilos mágicos, fundamentándose especialmente en la cábala. Según Craig, expone en su libro El Gran Libro de los Rituales Mágicos, presenta una herramienta diseñada por Cromuley, la cual a decir verdad difiere mucho de la utilizada en la orden hermética de la aurora dorada, en Ocean Golden Dow, y se denomina la Cruz de la Rosa Hermética. Esta rosa está basada en la distribución en hebreo de la Yetser Sefira. Después de haberla utilizado durante varios años y de tratar de analizar su contenido, me decidí a construir mi propia rosa, la cual denominé rosa astral, bajo mi punto de vista y por las experiencias en la confección de talismanes y sigilos, pude comprobar que además de resultar ser un potente amuleto constelado, su utilidad es mayor, pues como veremos, es más eficaz para construir, cartas astrales, talismanes y potenciar los instrumentos que se utilizan en los rituales. Está formada, por un círculo central en la que se divide en cuatro tramos, donde se incluyen las letras y HVH, este círculo, además representa el poder de los cuatro elementos de la naturaleza. A este círculo, le sigue un anillo, donde se sitúan estratégicamente, los símbolos de los siete astros, ubicados con su relación a los polos de la tierra y a su correspondencia con los símbolos del zodíaco. Le sigue un segundo anillo que es el anillo de la sabiduría, el conocimiento y la comunicación en los que está escrito el alfabeto occidental y sus números. Por último, le sigue un anillo, donde se representan los símbolos del zodíaco, pero establecidos en orden a su concordancia a los astros y a los puntos cardinales. Su utilización es muy sencilla, aunque vista así, parezca un auténtico rompecabezas. Por lo tanto, con esta distribución podremos hallar los sigilos de cualquier nombre, de cualquier fecha de nacimiento, signo de zodíaco y destino de un talismán. Quedando de la siguiente forma. Rosa astral. Para utilizarla basta con poner encima un papel transparente. Supongamos que queremos hallar el sigilo del elemento agua. Con un lápiz, marcaremos un círculo pequeño sobre la letra A, seguidamente trazaremos una línea hasta la letra G, seguiremos la línea hasta la letra U y volveremos hasta la letra A donde finalizaremos el trazado, con un segmento. Quedando el sigilo de agua de la siguiente forma. Sigilo del elemento agua. Por lo tanto, ya tendríamos un símbolo para añadir al cáliz de agua que fabricamos anteriormente y asimismo haríamos con el resto de los símbolos. Ahora imaginemos que queremos trazar el sigilo de una persona que nació el 8 de junio de 1956. Procederemos de la siguiente forma. Primero trazaremos el sigilo astral. Por su fecha sabemos que es Géminis, por lo que partiremos desde el centro de la rosa, pues de ella provenimos todos, por lo que en el centro de la rosa. Trazaremos el pequeño círculo, de ese círculo, partirá una línea hasta el símbolo de Géminis y luego trazaremos otra hasta el símbolo de Mercurio que es su planeta, segmentándolo al final. Después trazaremos su sigilo natal. Empezando la línea con el círculo desde el 8, llevándola hasta el 6, junio, después al 1, 9, 5 y 6, donde finalizaremos con un pequeño segmento. Si encima conocemos el día de la semana, por ejemplo, si fue viernes, terminaremos con el sigilo en el símbolo de Bemus y si conocemos con verdadera exactitud, si no es mejor omitirlo, la hora de su nacimiento, seguiremos hasta el planeta regente, en esa hora, pero con sinceridad quien se acuerda o tiene conocimiento real de su hora exacta de nacimiento. Y no me sirve la hora que pusiera el médico en el certificado, pues puede variar sustancialmente, por lo cual no sería válido. Por lo tanto, vamos a olvidarnos de complicados sistemas astrológicos, los cuales más adelante puede aprender en cualquier tratado de astrología, con el fin de saber el día y hora en que un planeta está regente y vamos a trabajar sobre estos símbolos. Los cuales quedarían de esta forma. Por lo tanto, antes de proceder con los siguientes capítulos, donde veremos su aplicación en la magia talismánica, le sugiero, practique la confección de estos sigilos. Iniciación a la magia ritual capítulo 10 Ritualizaciones. Ahora que, ya dispone de un modelo de ritual para practicar, ha llegado el momento de que empiece a ritualizar los elementos que está utilizando, por lo tanto, vamos a empezar a ritualizar o bendecir el primero de ellos, su ropa mágica o túnica. Pero primero quiero indicarle, una variación en el ritual de contemplación del tarot, si lo está practicando todos los días, lo debe de efectuar de la misma forma que lo ha estado haciendo hasta ahora, pero antes de girar la carta que elige al azar, ponga la mano encima de ella e intente sentir las sensaciones que ésta le produce, esas sensaciones le deben de llevar a adivinar la carta que ha elegido, al principio notará que falla varias veces, pero con la debida práctica usted mismo se sorprenderá de lo que la práctica de este ritual está haciendo en usted y como aumenta el poder de su evidencia. Tenga en cuenta que existe una sola posibilidad entre veintidós la de que adivine, cuál es la carta que ha elegido, pero con el tiempo y con la práctica diaria, usted mismo se dará cuenta de esta posibilidad aumenta y verá como no es casualidad que usted acierte la carta elegida. Con la práctica verá que, cada vez falla menos en la adivinación de esa carta, tenga en cuenta que es posible que, la carta escogida sea por ejemplo el carro y usted diga la rueda de la fortuna puede que aquí no haya sabido diferenciar las sensaciones que le ha producido una carta de la otra, ya que las dos pueden ser de similar predicción. Tenga en cuenta de que usted con este ritual, está aprendiendo a sentir lo que cada carta le transmite, es por eso que anota en su diario, los sentimientos de cada carta, al igual que cuando esta carta se repite, usted debe de anotar las variaciones de sentimientos que haya diferenciado de la vez anterior a la actual, con la debida práctica, alcanzar a un poder de sensibilidad que sólo con tocar la carta debe de saber cuál es, es entonces cuando sus predicciones en el tarot, se podrán decir que son verdaderamente mágicas. Recuerde una cosa la magia, no funciona por casualidad y esto es una prueba de ello. De todas formas, más adelante profundizaremos en este tema al igual de la evidencia por medio de la bola de agua astral, pero ahora es mejor que sigamos paso a paso. Por lo tanto, vamos a proceder a bendecir la túnica o ropa mágica. Para ello, proceda de la forma habitual que hemos aprendido hasta ahora, pero con una variación usted debe de estar desnudo y la ropa mágica, estará presentada en una silla, pero fuera del círculo mágico donde usted está operando. Primero efectúe el ritual de relajación. Segundo efectúe el ritual de invocación al pentagrama. Tercero efectúe el ritual de contemplación del tarot. Cuarto efectúe la tirada del hexagrama, formulando la siguiente pregunta que ocurrirá si utilizo este ritual para bendecir la túnica mágica. Si la respuesta es afirmativa continúe con el ritual si es negativa, recoja y déjelo para otro día en que los astros estén mejor alineados. Por lo tanto, si es positiva, prosiga con el ritual y cuando llega el punto de formular sus deseos, después de la apertura de la atalaya, extienda los brazos hacia su ropa y recójala. Una vez la túnica junto a usted, fabrique con la rosa astral unos sigilos especiales para ella. Estos deberán de estar formados por lo siguiente. El sigilo de su signo de zodíaco. El sigilo de su fecha de nacimiento. El sigilo de su fecha de bendición, es decir, el día en que ritualiza la túnica. Estos sigilos una vez diseñados con la rosa astral, los puede dibujar de la misma forma y del tamaño que usted quiera, en la parte de la túnica que está a la altura del corazón, colóquelos de forma que se asemeje a un escudo heráldico, le sugiero que para ello utilice un rotulador plateado. Una vez haya dibujado estos sigilos, extienda la túnica con los brazos hacia arriba y diga. Que el poder de la luz que brilla en el universo, se extienda en esta vestidura ritual. Visualice como la luz que tiene encima de su cabeza y a su alrededor, como resultado del ritual de invocación cubre toda la túnica. Ahora vístase con la túnica y mientras lo hace diga. Que el poder de Exarp, Coma, Bitominanta, y de los siete astros estelares, penetre en esta túnica, para que su energía esté conmigo. Ahora esta túnica antes inerte y sin luz, queda cargada por el poder de HVH, ella será para mí las ropas mágicas que me darán poder y protección. Que así sea y así está hecho. Efectúe nuevamente el ritual de invocación del pentagrama. Finalmente termina el ritual de la forma acostumbrada. Recuerde si algún día lava esta túnica, deberá de efectuar nuevamente este ritual, para bendecir la túnica. No olvide que una vez, bendecida la túnica, nadie puede tocarla, excepto usted, si algún día alguien la tocara, voluntaria o involuntariamente, deberá de lavarla y bendecirla de nuevo. Y así evitará que la ropa pueda ser cargada con alguna energía no deseada. Iniciación a la magia ritual capítulo décimo primero ritualizar de la vara. Desde que el mundo es mundo, han existido siempre las ondas radio, estas invisibles ondas, siempre ha estado presentes, en nuestro ambiente, hasta que los hermanos Marconi, inventaron el primer aparato de radio, que les dio utilidad a estas ondas. De la misma forma, estamos rodeados de una serie de energías que nos rodean y que por lo general solemos atravesar constantemente. Estas energías, son las que se desprenden de la ira, el egoísmo, el amor, la ternura, la sexualidad, etc. También existen otro tipo de energías de un cierto origen desconocido, que pueden ser tan dañinas o benefactoras como las anteriores. El mago debe de aprender a sentir estas energías, a canalizarlas, a utilizarlas y a defenderse de ellas. Cuando, atravesamos una energía derivada del odio o la ira, podemos sufrir algún percance, incluso cuando este odio o ira no vaya dirigido a nosotros, pues al igual que una onda radio, podemos captar esa mala energía. Estas energías pueden incluso quedarse atrapadas en algún lugar de una casa, sótano o incluso paraje o lugar al descubierto. En ocasiones, la vida nos lleva a cambiar de domicilio y cuando lo hacemos, nos encontramos que la casa en la que habitamos de nuevo, encontramos una cierta paz y tranquilidad y parece que la vida nos sonríe. Pero en otras ocasiones ocurre todo lo contrario y todo se nos tuerce de mil maneras distintas. Si investigáramos, los antecedentes de esa vivienda, y de sus pasados moradores, tal vez descubriéramos, el motivo y el porqué de nuestra desgracia o suerte. También existe, que determinadas personas puedan lanzarnos incluso sin ellos querer, algún tipo de ataque psíquico, incluso algún tipo de energía benigna, esta es la base fundamental de la magia satánica, los satanistas, saben y entienden muy bien cómo funcionan las energías y en ello fundamentan su magia. Es por ello que el mago ha de aprender a canalizar todas estas energías utilizándolas de forma correcta, para evitar ser dañado por ellas y para utilizarlas en sus rituales. Cuando ocurre una desgracia, accidente, enfermamos de repente, o nos vienen una serie de problemas económicos, laborales, familiares etc., es sencillamente porque hemos pasado o nos está circundando algún tipo de energía y dependiendo del carácter de ésta y fuerza, nos causará más o menos daño. Al igual que cuando somos alcanzados por una energía benigna, incluso cuando ésta no vaya dirigida hacia nosotros, es cuando, todo nos sale a pedir de boca. Es por ello, que como si de componentes electrónicos se tratara, para dirigir a las mencionadas sondas radio, el mago, debe de elaborar, sus instrumentos mágicos, para controlar todas estas energías a su antojo. Desgraciadamente, cada vez, existe en el mundo, más odio, ira, rencor, que llena nuestro ambiente de energías danlinas. Le propongo una sencilla práctica, para que la realice usted en su casa, con el fin de crear en la misma, un ambiente agradable y llenarla de energías positivas. Se trata de lo siguiente. Coja a todos los miembros de su familia, esposa, esposo, hijos, abuelo barra etc., y júntelos con una enorme sonrisa en el comedor salón de su casa, y formen un círculo y fundanse en un estrecho abrazo lleno de amor y sinceridad. Es posible que algún miembro de su familia le mire de forma extraña, simplemente dígales, con una sonrisa nada, no pasa nada solo sentía el deseo de amaros a todos. En mi casa se ha hecho famoso el beso cuatridimensional, el cual he convertido en una gran fiesta llena de risas y juegos, incluso mis hijos en ocasiones me lo piden, papa, vamos a darnos el beso. Cuatridimensional, su forma de realizarlo es muy simple, formamos un círculo, mi esposa mi hija y mi hijo y nos abrazamos al mismo tiempo que juntamos nuestros cuatro labios y nos besamos, en ese momento, siento como la felicidad de mi familia, corre por todo mi cuerpo y visualizo una esfera brillante de paz y amor que nos protege. Le aconsejo que lo practique, y verá como su casa se llena de amor, paz y felicidad. Lógicamente debe de evitar, llevar a su casa, iras, odios envidias y energías que puedan afectar a su familia y a usted. Uno de los principales instrumentos que el mago utiliza, para ordenar todas estas energías es la vara astral, la cual hemos aprendido a construir en un capítulo anterior, y es ahora cuando vamos a proceder a ritualizar y consagrarla para la finalidad con la que se ha creado. Dispóngase de la forma acostumbrada, para celebrar el ritual básico de iniciación tal y como lo efectuó para la ritualización de la túnica. Sitúe la vara fuera de la esfera mágica que ha trazado. Cuando llegue al punto del trabajo mágico, coja la vara y sitúela junto a usted dentro de la esfera mágica, en cada uno de los colores de la vara, dibuje el símbolo del zodíaco que corresponde a cada color. En la parte blanca de la vara dibuje el sigilo de su signo zodiacal y en la parte negra de la vara dibuje el sigilo de su fecha de nacimiento. Es ni más ni menos que la simbolización de su nacimiento que camina hacia la luz. Una vez dibujados los sigilos y símbolos zodiacales, puede añadir si lo desea en cada color su correspondencia con los planetas, tal y como hemos aprendido en capítulos anteriores. Cuando esté la vara totalmente lista levántela con las dos manos y ofrezcala al Keter diciendo. Que la luz de lo eterno descienda sobre esta vara. Que el poder de los astros habite en ella sea esta vara portadora del poder supremo y que su fuerza pueda dominar con justicia y bondad. No permitáis fuerzas supremas que el poder de esta vara me corrompa y me aparte del camino de la luz. Que sea para bien lo que por su uso obtenga de ella y apartarme de la luz si alguna vez la utilizo para el mal. Por el poder de lo eterno así lo deseo y así está hecho. Luego continúe con el ritual, cierre de atalayas despedida etc. Y cuando termine deje la vara en lugar seguro, para que nadie la toque, solo usted podrá tocarla, si por algún motivo alguien tocara esa vara, proceda nuevamente con esta ceremonia. A partir de ahora, cuando efectúe el ritual básico de iniciación, cuando pida sus deseos, hágalo, con la vara en la mano derecha, sujetándola por la parte del color de su signo zodiacal, salvo que en otros rituales que veremos, se le indique lo contrario, siempre debe de sujetar la vara por el mismo sitio. Poco a poco se dará cuenta del enorme poder que esta vara ir acogiendo, cuando más la utilice y vuelque sus deseos en ella, sentirá como su poder crecer, al mismo tiempo que sus deseos se van haciendo realidad. Pero recuerde, sea honesto, no sea avaricioso y no pida cosas que puedan dañar a los demás, si nos todo esto de nada le servirá. Me gustaría hacerle una aclaración sobre la avaricia. Al decir no sea avaricioso, me refiero a que no efectúe usted un ritual, para conseguir ser el ser más rico de la tierra, pues de nada le servirá, pero nadie le está prohibiendo que usted sea el ser más rico de la tierra, si ese es su deseo, ¿por qué no? Pero recuerde que, si todos pidiéramos lo mismo, alguien tendría que ser el menos rico. Por lo tanto, empiece por escalar, si no tiene trabajo empiece por pedir trabajo, salud y amor y poco a poco se encontrará pidiendo un apartamento en la playa y en el puerto deportivo un yate. Pero si no tiene trabajo no pase al yate de golpe, pues esto le apartará del camino de la perfección y cuando más perfecto sea, mayor será su poder. Como lo dije anteriormente, el camino hacia Dios, no tiene por qué estar plagado de miseria y sufrimiento, es un camino delicioso y lleno de felicidad, donde para ello lo primero que tiene que hallar es la perfección como ser humano, olvídese de los sacrificios que la mayoría de las religiones le dictan, usted es un ser de luz, cuyo objetivo principal es alcanzar la perfección espiritual, para ser feliz e ir escalando peldaños hasta llegar al queter. Olvídese de sectas y covens sectarizantes, usted es su propio líder, después de usted solo está Dios o el poder supremo o el eterno como le quiera llamar. Pero sobre todo olvídese de los dogmatismos sectarizantes, que solo conseguirán envolverle en un mar de dudas y apartarle del camino de la perfección. Recuerde el poder está dentro de usted. Iniciación a la magia ritual Capítulo décimo segundo Ritualizar los elementos Llegado a este punto tenemos ritualizado, la túnica y la vara del poder astral, vamos pues a proceder a ritualizar los cuatro elementos. Para ello procederemos de la misma forma, iniciaremos la ceremonia del ritual básico, pero esta vez, incluiremos una variación. Depositaremos los instrumentos, es decir la daga de aire al este de nuestra esfera, pero fuera de la misma, de igual forma procederemos con la vara de fuego, el pentáculo de tierra y la copa de agua o cáliz. Cuando lleguemos al apartado de las invocaciones de los elementos, y antes de empezar con estas invocaciones, cogeremos la daga de aire y elaboraremos el sigilo de aire, ver capítulo rosa astral, asimismo elaboraremos el sigilo de nuestro signo de zodíaco y nuestra fecha de nacimiento, también podemos poner los símbolos de los planetas de aire, es decir en este caso serán Venus y el Sol. Finalmente pintaremos las letras y HVH. Una vez tengamos todos estos símbolos y sigilos, los dibujaremos en la empuñadura de la daga utilizando el color violeta. Una vez pintados los sigilos efectuaremos la invocación acostumbrada del aire descrita en el ritual básico. Una vez efectuada esta invocación diremos. Daga de aire, recibe el poder de Exarp, Exarpei, y de HVH, Yotji y Vazji, tú serás el símbolo de su fuerza, que sea de ti desde donde su poder entre en mí. Bendita seas daga de aire. Bendita seas por el nombre de HVH. Una vez bendecida la dejaremos dentro del altar en la parte que le corresponde y procederemos a bendecir la vara de fuego. Para ello procederemos de la misma forma, cogeremos la vara de fuego grabaremos el sigilo de fuego, el sigilo de su signo zodiacal, el de su fecha de nacimiento, y los planetas de fuego Marte y el Sol y también incluiremos el nombre de Eile. Una vez pintados los sigilos de color verde sobre el fondo rojo de la vara, efectuaremos la invocación descrita para el fuego del ritual básico y después de la invocación diremos. Vara de fuego, recibe el poder de Bitom, Bitoem, y de Eie, Eige, tú serás el símbolo de su fuerza, que sea de ti desde donde su poder entre en mí. Bendita seas vara de fuego. Bendita seas por el nombre de Eile. En el cáliz el cual estará dividido por ocho sefirás, dibujaremos en cada una de ellas lo siguiente. En la primera, el sigilo del agua, en la siguiente el sigilo de su fecha de nacimiento, la siguiente el de su signo zodiacal, seguiremos con el símbolo de la luna y de Júpiter, escribiremos el nombre de Agla y dejaremos dos sefirás libres, ya que, en estas, más adelante ya hablaremos sobre lo que vamos a pintar en ellas. El color que utilizaremos para pintar los sigilos sobre el fondo azul del cáliz será el naranja. Una vez pintada efectuaremos la invocación del agua y después diremos. Cáliz de agua, recibe el poder de Coma, Eicoma, y de Agla, tú serás el símbolo de su fuerza, que sea de ti desde donde su poder entre en mí. Bendito seas Cáliz de agua. Bendito seas por el nombre de Agla. Finalmente procederemos de igual forma con el Pentáculo de Tierra, trazando lo mismo, el sigilo de Tierra, el signo zodiacal, fecha de nacimiento, así como los símbolos de Mercurio y Saturno. Los cuales irán pintados de negro, sobre el anillo blanco del extremo. Pentáculo de Tierra, recibe el poder de Nanta, Enaenta, y de Adonai, tú serás el símbolo de su fuerza, que sea de ti desde donde su poder entre en mí. Bendito seas Pantáculo de Tierra. Bendito seas por el nombre de Adonai. Una vez bendecidos proseguiremos con el ritual básico de iniciación, y cuando lleguemos a la parte de los deseos, cogeremos los cuatro elementos y los situaremos en el centro del altar y diremos. Es mi deseo y voluntad utilizar todas mis habilidades mágicas, para que el poder que han adquirido estos elementos, sea digno de ser utilizado por mí. No permitáis que su poder me lleve por caminos equivocados y haced que sea digno merecedor de ellos y si alguna vez hiciera mal uso, que me sean arrebatados todos los poderes y privado de los dones recibidos. Así lo deseo y así está hecho. Seguidamente terminar el ritual de la forma acostumbrada. Seguramente habrá observado que no hemos, bendecido, la daga o espada de invocaciones, la respuesta es muy sencilla, esta daga, se bendice continuamente con la ritual de invocación del pentagrama, es una daga que diariamente se llena de luz y de poder y no es necesario. Ha de tener en cuenta, que con estas bendiciones ha hecho un juramento de obligación mágica, procure no faltar nunca al, así como nunca negar el poder de la magia si ha obtenido resultados favorables, pues ya no podría recurrir a ella nunca más o le sería muy difícil volver a ella. Recuerde que a partir de ahora es usted un mago, mayor o menor experimentado, recuerde que por mucho que avance siempre estará a mitad del camino, compórtese como tal y siga el camino de la perfección, ayude a todo aquel que se lo pida sin mirar quien es. Y sobre todo enseñe los fundamentos básicos de la magia a todo aquel que lo desee y guárdese para sí mismo, aquellos secretos mágicos, que son suyos y que todo mago debe de guardar como suyos, recuerde enseñe sólo lo básico, sus secretos, los anotará en su diario y sólo los podrá conocer aquella persona que usted designe antes de su tránsito final. Iniciación a la magia ritual capítulo décimo tercero amuletos y talismanes primero parte amuletos. Desde la antigüedad, el hombre ha sentido la necesidad de, creer en algo, de volcar su desgracia o su suerte, pues no es capaz de asumir su destino. El hombre por naturaleza, tiende a apoyarse en algo. Con nuestro estado actual de evolución, necesitamos mantener un punto de apoyo que nos de las fuerzas necesarias para alcanzar, lo que por nuestro propio esfuerzo no somos capaces de alcanzar. Así surge el famoso becerro de oro, la patita de conejo, los anillos y alianzas y otros muchos más, dando lugar a la magia de los amuletos y talismanes. ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? Es ridículo pensar, que, por el simple hecho de adquirir un amuleto de la suerte en una tienda esotérica, con formas raras, la suerte nos va a cambiar, eso es un error en el que casi todo el mundo suele caer. No obstante, un amuleto si nos puede traer suerte o incluso la desgracia, si está debidamente confeccionado y ritualizado para tal fin. Pues ni más ni menos, tanto un amuleto como un talismán, no son más que la prolongación portátil de un ritual. Uno de los aspectos que he omitido en el capítulo del ritual básico de iniciación y lo he hecho a propósito, es el de la insistencia psicoambiental, es decir, lo normal es cuando se efectúa un ritual para pedir un deseo, es que todos los días antes de dormir y al levantarse, se dedique unos minutos, para decir es mi voluntad y deseo utilizar mis habilidades mágicas para. Y se solicita de nuevo el deseo pedido en el ritual anterior y esto se hace, todos los días hasta alcanzar el objetivo deseado. Y usted se preguntará, ¿por qué he omitido este aspecto, en el que tanto Papus como Kormuley insiste en tanto? La respuesta es más práctica que sencilla, porque además de hacer esto, el ritual tendrá mucha más fuerza si construimos un talismán o un amuleto para tal fin. Si pedimos en un ritual, el conseguir un trabajo, lo mejor sería construir un talismán en ese mismo acto, y ritualizarlo, para que nos consiga ese trabajo, al margen de que todos los días antes de dormir y al levantarnos cojamos el talismán y lo pidamos de nuevo y así hasta alcanzar el objetivo deseado. Ahora bien, cuando utilizar un amuleto y cuando un talismán, para ellos vamos a ver primero la diferencia entre uno y el otro. Un amuleto es, del latín amuletum y del latín antiguo amuliri, su significado es el mismo, apartar o alejar, pues desde la antigüedad, la finalidad de los amuletos ha sido siempre la de apartar o alejar el mal. Un amuleto puede ser cualquier cosa, cualquier objeto al que se le otorga el poder de apartar los males. Las enfermedades, desastres, contrarrestar malos deseos, proyectados a través de la mirada de otras personas, mal de ojo, objetación. Por lo tanto, son extremadamente útiles como símbolos o instrumentos de concentración de nuestras energías. Pero es necesario reconocer y tener presente, que es un error otorgarles un poder que sólo nos pertenece a nosotros. El poder de crear nuestra propia realidad. La diferencia real entre amuleto y talismán, del árabe tilism, estriba en que mientras el amuleto es de uso generalizado y sirve para preservar de daños y o enfermedades, el talismán es de uso personalizado, se construye específicamente para una persona, y tiene la propiedad de atraer la buena suerte y lograr hechos prodigiosos en la vida de la persona que los lleva. Por lo tanto, un amuleto es cualquier cosa, ornamento decorativo, etcétera, con el que sintamos afinidad y que una vez debidamente ritualizado, se le otorga poderes de protección. Un talismán es algo que se fabrica especialmente para una persona bajo los siguientes fundamentos. Su signo de zodíaco, su fecha de nacimiento, sus vínculos astrales, etcétera. Según diversos autores, el talismán puede estar construido de la fusión de distintos metales que representen la alineación de los planetas, que le son favorables. No obstante, y según posteriores experiencias se ha podido concretar que también se pueden construir talismanes de papel, pergamino o tela. Todo ello de origen vegetal, nunca de origen animal. Tanto el amuleto, como el talismán, una vez construidos, son dos cuerpos inertes carentes de todo poder, por lo tanto, lo que realmente les otorga el poder, es el ritual que efectuemos sobre ellos. En ocasiones un amuleto que nos dé suerte, puede ser un artículo que nos ha entregado una persona que nos ame, amigo, familiar etcétera. Y en el momento de entregárnoslo, nos envió su energía positiva. Una de las explicaciones de por qué los famosos sampancracios dan suerte en el trabajo, es porque generalmente nos lo suelen regalar con esa finalidad y si la persona que nos lo entrega lo hace de corazón, volcando en ello sus mejores deseos de prosperidad, su efectividad será mayor. En ocasiones, los primeros meses desde su regalo, suele ser sorprendente sus efectos, pero con el tiempo esta energía se pierde y su efectividad queda nula. Pero también puede ocurrir lo contrario, alguien nos puede efectuar un regalo, por una simple cuestión de cortesía, pero si en su interior se albergan sentimientos oscuros de odio, envidia, puede ser un objeto maléfico que nos traiga infinidad de desgracias. No quiero decir con esto que los amuletos son mejores si nos los regalan, ya que precisamente lo que me refiero es, que lo importante del amuleto es una vez escogido su forma, la ritualización que hagamos sobre él. Personalmente yo me inclino por las pequeñas joyas, sobre todo de plata, mis seres queridos, suelen llevar el pentagrammatón o la estrella de seis puntas, los cuales una vez ritualizados es un poderoso amuleto que les preserva de todo mal. También suelo utilizar el puño de Brasil, el ojo de tigre, o los péndulos gemelos. Pero como he dicho antes un amuleto puede ser cualquier cosa, hasta incluso un mechero o una pluma estilográfica o el famoso llaverito de San Pancracio. Una vez escogido el elemento en cuestión, procederemos a ritualizarlo, para ello iniciaremos la sesión ritual de la forma acostumbrada. Después de efectuar el ritual de relajación y el ritual de invocación del pentagrama, así como la tirada del hexagrama para ver si es el momento idóneo de la ritualización, así pues, si podemos continuar, previamente tendremos colocado el amuleto elegido fuera de nuestra esfera de energía. Cuando efectuemos la apertura de atalayas, cogeremos el amuleto y lo pondremos dentro de nuestra esfera y diremos. Bendito seas cuerpo inerte bienvenido seas a la luz. Has entrado en esta esfera mística guiado de mi mano, pues que sea mi mano quien te otorgue el poder de proteger a quien te lleve. Coger la vara del poder astral por el color de su signo zodiacal y tocar con la parte blanca el amuleto diciendo. Recibe la luz del poder de los astros, que estos se confluyan y alineen para darte su fuerza. Luego cogiendo la daga de aire, dirigiéndose al este. Recibe el poder de Exhar para que otorguees la protección de IHVH con la vara de fuego mirando al sur recibe el poder de Bitom para que otorguees la protección de IE. Con el cáliz de agua mirando al oeste recibe el poder de Coma para que otorguees la protección de Agla con el pantáculo de tierra mirando al norte. Recibe el poder de Nanta para que otorguees la protección de Adonai. Decir. Finalmente elevando el amuleto hacia la luz. Bienvenido, criatura. De. Luz, has. Recibido el poder del que trabaja en silencio, cumple con tu destino y protege a tu portador de todo mal hasta sea llamado por el Poder Supremo. Y en la hora de su tránsito final has que éste sea placentero. Para que guiado por la luz que has recibido, pueda tomar de nuevo forma hasta alcanzar su fusión con el Ser Supremo. Que así sea y así está hecho. Finalmente se termina de la forma acostumbrada el ritual básico de iniciación. Una vez finalizado el ritual, se colocará el amuleto envuelto en un papel blanco rodeado por un círculo con un pentagrama, se envolverá bien y se entregará a la persona que ha de llevarlo. El amuleto puede volver al altar ritual pasado un año, para ser ritualizado de nuevo, siempre que intuyamos que por algún motivo deba ser recargado de energía, en caso de que decidamos desprendernos de él, o cambiarlo, si no se le entrega a otra persona para que le proteja, éste deberá de ser guardado en un relicario junto al altar, en señal de respeto, hasta que pueda ser utilizado por otra persona. Iniciación a la magia ritual capítulo 13 Amuletos y talismanes Segundo parte talismanes. Según antiguos escritos, el talismán es mucho más antiguo que el amuleto, aunque su origen se pierde en los tiempos. Tenemos sus primeras anotaciones en el pueblo árabe. Pero lo que realmente nos interesa conocer sobre los talismanes, es que su potencial dirigido exclusivamente a una persona y un fin específico. Para ello vamos a utilizar la rosa astral, la cual como veremos jugará un papel fundamental en la construcción de talismanes. Existen infinidad de autores que dan otras pautas a seguir en la construcción de un talismán, ya que éste puede ser de metal, madera, papel, tela etc. Lo que siempre hay que tener en cuenta es que cuantos más datos tengamos sobre la persona a la que le vamos a construir el talismán y la finalidad del mismo, mayor será su eficacia. No obstante, como lo que se pretende aquí, es iniciarse en la magia ritual, tampoco vamos a pretender efectuar un doctorado sobre talismanes, por lo tanto, vamos a proceder a dar los conocimientos básicos e indispensables para construir un talismán con el mayor poder de eficacia posible. Para empezar, elegimos la base sobre la que efectuaremos el talismán, podemos trabajar con papel normal, satinado o pergamino vegetal. Recortaremos un cuadrado de 10x10 centímetros, lo doblaremos por la mitad y luego otra vez por la mitad, con lo cual se nos queda el papel dividido en 4 cuadrados de 5x5, que, junto con su anverso y reverso, forman 8 cuadrados. Con un rotulador negro, marcaremos los cuadrados, para que podamos trabajar mejor en ellos. Luego elaboraremos una lista de 8 cualidades con los datos de la persona y la finalidad. Es decir, signo de zodíaco, fecha de nacimiento, nombre, planeta o planetas regentes, color, metal, piedra, día de la semana, hora etc. Etcétera. No es necesario que lo sepamos todos, pero cuantos más datos sepamos mucho mejor. Y seguidamente deberemos de saber cuál será la finalidad del talismán, por lo que, en el capítulo de los astros, existe una división de los dones que concede cada planeta, así que deberemos de consultar ese capítulo. Primeramente, trazaremos los sigilos de todos los datos que tenemos sobre esa persona. Después veremos si los astros le son favorables, por lo tanto, en el reverso del talismán, colocaremos los astros que deberían de figurar para atraer la finalidad deseada. Supongamos que queremos hacer un talismán a nuestra amiga Laura, para que apruebe el examen de conducir. Sabemos que Laura, nació el 20 de diciembre de 1970, luego su signo será Sagitario, su planeta regente, Júpiter, por lo tanto, con estos datos ya podemos elaborar su talismán. En una de las caras, dibuje, los sigilos de su fecha de nacimiento, signo zodiacal, dibuje el planeta regente y el sigilo de su nombre. En el reverso como queremos que Laura, no tenga ningún percance, en su examen, dibujaremos a la luna. Como queremos que consiga la victoria, dibujaremos el símbolo de Marte. Y para otorgarle la inteligencia y descubrir las respuestas correctas, dibujaremos el símbolo de Saturno y en el último cuadrado que nos queda, dibujaremos los sigilos de aprobar y examen y conducir. Luego coja un trozo de tela de 12 x 6 centímetros de color azul que es el color de Sagitario lo dobla por la mitad y lo cose o lo grapa dejando una abertura para introducir el papel con los símbolos y los sigilos. Una vez ritualizado, pondrá el papel dentro del saquito y lo terminará de coser o de grapar. Por lo tanto, los sigilos quedarían de la siguiente forma. Una vez efectuado el talismán proceda a ritualizarlo de la forma acostumbrada, inicie el ritual básico de iniciación colocando el talismán fuera de su esfera de energía, luego cuando llegue a la parte de deseos, coja el talismán y diga. Objeto inerte que ahora entras a la luz. Llevas escritos los símbolos del bien para el que has de servir. Coja el talismán con la mano izquierda y la vara astral por la derecha en este caso. Debe de cogerla por el color azul de Sagitario. Toque con la parte blanca de la vara, el talismán y diga. Recibe el poder de los astros y que éstos se alineen y confluyan de forma positiva, para que, formular la finalidad del talismán, en este caso sería, para que Laura apruebe el examen de conducir. Dicho esto, coja la daga de aire mirando al este, y diga. H. Recibe el poder de Exarpide y H. V. Al sur con la vara de fuego y diga. Recibe el poder de Bitom y de E. Al oeste con el Cádiz recibe el poder de Coma y de Agla. Al norte con el Pentáculo de Tierra. Recibe el poder de Nanta y de Adonai. Finalmente elevando el talismán hacia la luz diga. Bienvenido seas criatura de luz, has recibido el poder del que. Trabaja en silencio, cumple con tu destino y haz que. Repetir la finalidad del talismán, por el poder supremo que está en. Mi. Que así sea y así está hecho. Coja el talismán, póngalo dentro de la funda de tela y llévelo o entréguelo a su destinatario. Recuerde que una vez obtenido el beneficio del talismán deberá de quemarlo y echarlo a un sitio donde corra el agua, con la mayor solemnidad y respeto. Termina el ritual de la forma acostumbrada. Iniciación a la magia ritual videncia y adivinación capítulo décimo cuarto primero parte adivinación con el tarot. Desde el principio del libro, ha venido practicando un método de evidencia y adivinación muy sencillo, al cual le añadimos una dificultad la de ver, y sentir cual es la carta elegida en el ritual de contemplación del tarot. Si usted está practicando este ritual y de esta forma, llegara a desarrollar una especial sensibilidad, con esta baraja, recuerde que debe de cuidar mucho esta baraja, pues cuando la cambie, es muy probable que esta sensibilidad desaparezca o le cueste un poco volver a ganar la sensibilidad que había alcanzado con la baraja antigua. No obstante, esta sensibilidad volverá a aparecer a los dos o tres rituales de contemplación que realice. En este libro no vamos a ver nada sobre los arcanos menores, es decir el resto de las 72 cartas, ya que de lo que se trata aquí es de iniciarse en la magia ritual, por lo tanto, para aprender el resto le sugiero que mucho más adelante adquiera un manual completo de tarot, donde podrá aprender diferentes tiradas con las 72 cartas, pero recuerde que cuando utilice todas las cartas deberá de seguir practicando el ritual de contemplación con todas las cartas, ya que es muy importante que usted se sensibilice con todas las cartas, para dominar la evidencia con el tarot. Debe recordar que el tarot, no es aprenderse, el significado de cada carta e ir cantando lo que cada una de ellas dice tal y como van saliendo, es muy importante expresar la sensación que le produce cada carta. Por ejemplo, el as de oros, simboliza la riqueza, pero es muy importante anotar los sentimientos que le produce la imagen del as de oros con respecto a la riqueza. Y sobre todo el llegar a anotar esos sentimientos antes de descubrir la carta será uno de los mejores síntomas de que usted va por el camino correcto. Después de mucho estudiar las diferentes tiradas de tarot con el fin de poder obtener una tirada, que viniera a dar respuesta generalizada a las preguntas más frecuentes, me decidí por diseñar una tirada propia, que me indicase cuatro opciones. Primera opción la vida pasada. Segunda opción la vida presente. Tercera opción la vida futura. Cuarta opción respuesta a una pregunta concreta. Para ello busque la disposición correcta de las tiradas obteniendo el siguiente resultado. Pasado. El pasado es la base donde se sustentan y derivan todas nuestras acciones presentes, dependiendo de lo pasado se derivan todas las consecuencias kármicas de nuestra vida. Para ello pondremos en la base de la tirada las tres primeras cartas que hacen referencia al pasado. Uno, dos, tres. Estas tres cartas harán referencia a la vida pasada del consultante. Presente. El presente es la acción directa del pasado, es decir, realmente el presente no existe, ya que, a cada segundo, ¿qué pasa? Estamos viviendo en pasado y sobre todo a cada segundo en el que estamos avanzamos hacia el futuro, por lo tanto, digamos que cuando decimos presente estamos refiriéndonos en realidad a pasado y futuro inmediato. Por lo tanto, de la base del pasado, pondremos las tres cartas que forman el pilar de sustentación del futuro. Futuro. Seis, cinco, cuatro, uno, dos, tres. Derivado de nuestras acciones pasadas y presentes, se proyecta nuestro futuro, por lo tanto, la disposición de las tres siguientes cartas del futuro, se apoyarán en el pilar del presente. Siete, ocho, nueve, seis, cinco, cuatro, uno, dos, tres. Pregunta. El consultante puede hacer una pregunta a un tema, de pasado, de presente y de futuro. Así que una vez interpretadas las nueve cartas anteriores. Cogeremos las nueve cartas y las mezclará con el resto de los veintidós arcanos mayores y extraeremos tres cartas. La primera nos indicará la naturaleza de la consulta, la segunda, nos indicará parte de la respuesta y la tercera, nos dará la respuesta. Sólo la interpretación con sentimiento nos descubrirá la verdad. Para ello, iniciaremos el ritual básico de iniciación tal y como lo hemos aprendido, omitiendo la parte de la tirada del hexagrama, pero sin dejar de hacer el ritual de relajación, el ritual de invocación del pentagrama y el ritual de contemplación del tarot. Después de las aperturas de las atalayas, ya estaremos en disposición de efectuar un trabajo de evidencia, no olvidando nunca el decir en este caso, cuando lleguemos al punto de formulación de deseos la siguiente frase. Es mi voluntad utilizar todas mis habilidades mágicas para que la verdad de lo que busco me sea revelada por medio de los arcanos del tarot. Antes de proceder al efectuar la tirada, coja la vara astral, por el color del signo de zodíaco del consultante y toque el mazo de cartas y diga. Por el poder de las energías del universo que rigen el destino de la humanidad y de todos los invocados, que la verdad sea puesta ante mí, así lo deseo y así está hecho. Acto seguido, baraje y efectúe la tirada antes de escrita. Un consejo, cuando efectúe esta tirada a un amigo u otro tipo de consultante, éste no debe de estar en su ocultum sino que deberá de esperar fuera del hasta que usted termine con sus invocaciones y haya abierto la atalaya, entonces permitirá entrar al consultante a su ocultum, el cual entrará y se sentara frente a usted dentro del círculo o esfera de energía, recuerde que debe de entrar y salir por el este. Una vez efectuada la predicción, éste deberá de salir, para que usted pueda terminar el ritual con el cierre de la atalaya. Es conveniente cuando se practica la evidencia volver a repetir el ritual de la invocación del pentagrama para tener una mejor protección. Este ritual también puede efectuar la evidencia de forma particular y personal para usted mismo. Sobre las cartas del tarot, me gustaría darle unas pequeñas recomendaciones, hasta ahora usted las ha adquirido, en una tienda esotérica, pero las mejores cartas siempre serán aquellas que usted mismo se fabrique, difícil ¿verdad? Cuando termine de explicarle cómo construirlas es posible que no le parezca tanto. Adquiera en una papelería o mejor una imprenta, cartulina blanca y cartulina de color negro. Pida que le corten la cartulina blanca en 72 trozos iguales de 6x11 centímetros, al igual que la cartulina negra también deberá de estar cortado en esas mismas medidas, pegue una cartulina blanca con una negra hasta completar las 72 cartas y así tendrá la base de las 72 cartas. Empiece dibujando cada uno de los 22 arcanos, no tenga prisa, no es necesario que haga un trabajo de artista, nadie se lo pide, solo que debe de poner todos sus sentimientos en cada carta, mientras efectúa la pintada de cada carta, efectúe antes el ritual de relajación y el de invocación al pentagrama, y cuando esté pintando la carta, contemple la misma, sienta sus emociones que le transmite esta. Ese será el mejor ritual de contemplación del tarot, nunca jamás se podrá identificar mejor que con esas cartas y la fuerza que le transmitirán será formidable. Si lo hace así verá como su poder de evidencia aumenta con la construcción de estas cartas, ellas solas se convertirán en un enorme y poderoso instrumento mágico. Haga una diaria, solo necesitará 72 días para efectuarlo, pero créame vale la pena. Un consejo en el que quiero insistir mucho es que no cobre nunca por estos ni ningún trabajo mágico, no se convierta usted en un farsante de la magia, puede que su poder desaparezca. La magia es su filosofía de vida su camino hacia la perfección, no la comercialice. Iniciación a la magia ritual Capítulo 14. Segundo parte evidencia con la bola de cristal. Construcción. Muchos son los que preguntan cómo conseguir una bola de cristal, con el fin de practicar la evidencia con la misma y claro la solución más sencilla es dirigirnos a una tienda esotérica y gastarnos unos 100 o 200 euros en adquirir una bola en la que solo veremos lo que nuestro autoengaño hipócrita nos permita ver y si encima suena la flauta por casualidad pues estaremos más contentos diciendo que en efecto hemos desarrollado poderes paranormales y la bolita que hemos adquirido funciona. El caso error que comenten los falsos videntes y su bola de cristal, así como el error que cometen las tiendas esotéricas al venderte una bola de cristal macizo, que a saber qué clase de fábrica ha manufacturado ese cristal, es el mayor de los autoengaños en que se suele incurrir en este tipo de evidencias. Hora es ya de que desvelemos cuál es la verdadera forma de la supuesta bola de cristal y cómo se hace. Antes que nada, un inciso, cuando voy a una tienda esotérica, lo único que compro son velas y algún amuleto para ritualizar, el resto de los artículos que utilizo en mis rituales los fabrico yo mismo, pues el mago desde su antigüedad ha sobrevivido, sin la existencia de las tiendas esotéricas. Hay un error muy grande que se ha perdido a través de la historia y los distintos escritos. Los magos antiguos no consultaban la bola de cristal, sino la copa de agua astral la cual, por su hermetismo al ser sellada, se asemejaba a una bola de cristal. Así pues, vamos a adentrarnos en la forma de fabricar nuestra propia bola de cristal. Primero vamos a ver los elementos que utilizaremos para ello. Utensilios algodón botella de color verde de cristal embudo paño de seda de color blanco. Lanceta de arte o atame o la espada daga o puñal que utilicemos para nuestros rituales. Bol de cristal de forma redondeada, servirán unos tarros de cristal que venden en las tiendas de todo a 100 de forma redonda de no más de 10 centímetros de diámetro o la típica bola de cristal de souvenirs que al moverla cae nieve sobre un papa noel o ciudad, o cualquier recipiente de cristal blanco de similares características. Tapón de corcho lo suficientemente grande para tapar la bola de cristal una vez confeccionada. Un sellador, antiguamente se utilizaba la pasta de lacrado, pero ahora podemos utilizar silicona o cualquier endurecedor de sellado. Con todos estos artilugios ya podemos empezar a fabricar nuestra bola de cristal. La bola de cristal está llena de agua astral, para ello deberemos de recolectarla de la siguiente forma. Primero las noches de luna llena desde la primavera al verano son ricas en rocío, por lo tanto, en la madrugada antes de que empiece a despuntar el sol, cogeremos el algodón, la botella de cristal verde y el embudo y empapando las hojas de las plantas del campo, árboles, plantas etcétera, iremos escurriendo el algodón dentro de la botella verde, utilizando el embudo para no derramar ni perder agua. Así poco a poco cogeremos el agua de rocío e iremos rellenando la botella, hasta tener como mínimo unos 250 a 500 centímetros 3 de agua de rocío. Segundo una vez recolectada esta agua la colaremos para librarla de impurezas con el paño de seda de color blanco, hasta tener un agua limpia. Tercero antes de depositarla dentro del recipiente escogido como bola de cristal, calentaremos al rojo vivo con las velas que normalmente utilizamos para nuestros rituales, la lanceta o el átame o la daga que utilizamos para nuestras invocaciones, nunca la daga de aire, de tal forma que ésta quede al rojo vivo. Cuarto una vez al rojo vivo, hundiremos la lanceta dentro del agua y pronunciaremos las siguientes palabras. Agua que de la tierra te fundiste con el aire, agua que bajo el poder de la luna has llegado hasta mí. Recibe el poder del fuego y por el poder de Saturno, pon la verdad ante mí. Dicho esto, verteremos el agua dentro del recipiente lo taparemos y lo sellaremos. Y así tendremos nuestra bola de evidencia. Para empezar a practicar con ella, efectúe el ritual de relajación, el ritual de invocación al pentagrama y el ritual de contemplación del tarot. Pero le añadirá una variante, como ahora ya tiene su bola de cristal, cuando saque la carta, sitúe la boca arriba, pero debajo de la bola de manera que pueda ver la carta a través de la bola y experimente a través de ella, los sentimientos que esta carta le indica, conforme avance con esta experiencia, varíe el ritual de forma que cada vez que saque la carta, la sitúa boca abajo, e intente adivinar qué carta es. Cuando consiga adivinar todos los días la carta que ha extraído del mazo. Notará que la bola le va transmitiendo unas energías y sensaciones que harán que su poder de evidencia vaya en aumento. Con sólo efectuar el ritual básico de iniciación y cuando llegue al apartado de deseos. Diga, es mi voluntad utilizar todas mis habilidades mágicas, para que la verdad se muestre ante mí por medio del poder del agua astral. Formule la pregunta de lo que desea conocer y se sorprenderá de lo que en su mente puede aparecer. Practique diariamente y verá cómo el poder de la evidencia se introduce en su interior de forma alarmante. Cuando inició la lectura de este libro, le indiqué que, en los fenómenos mágicos, todo sigue un orden natural, ya que no funcionan porque sí. Si usted efectúa un ritual, para conseguir un dinero que necesita para reformar su casa, comprar muebles etcétera. Cuando llegue al paso de solicitar su deseo, deberá de sentir la felicidad que le supone el conseguir ese dinero, visualícese con el dinero en sus manos, sienta esa alegría y de lo por hecho. Es posible, que en un corto período de tiempo consiga ese dinero, una devolución de un préstamo inesperado, un trabajo extra, una suerte que no esperaba, un aumento de su producción, o la aceptación de un préstamo que hasta la fecha le habían denegado etcétera. Es por ello que el fenómeno de la evidencia, así como el de los viajes astrales que trataremos en el siguiente capítulo, también sigue un curso natural. Por lo tanto, para que el fenómeno de la evidencia sede, debe de practicar, es necesario sentir, las sensaciones que le emiten tanto las cartas como la bola de agua astral. Es posible que usted desarrolle antes el fenómeno de la evidencia, que el de los deseos, pero no se preocupe pues esto es absolutamente normal, como también será normal que le ocurra, al contrario, ya que hay personas que están más predispuestas a una que otra cosa. Lo que sí está claro es que poco a poco debe de ir añadiendo las distintas variantes que le he ido indicando, primero con el tarot, no se apresure en intentar saber cuál es la carta elegida, primero practique con ella, sienta sus sensaciones y con el tiempo podrá alcanzar un alto grado de evidencia. Cuando practique con la bola de agua astral, verá que unas veces siente que el agua tiene un tono más oscuro y otros más claro, experimente y anote estas sensaciones son la base fundamental de la evidencia con la bola de agua astral. Tenga en cuenta que cuando esté mucho más experimentado, deberá de efectuar la contemplación del tarot, de la forma en que saque la carta, es decir, hasta ahora ha ido efectuando el ritual de contemplación del tarot, con las cartas puestas del derecho, pero tenga en cuenta que también debe de empezar a sentir las sensaciones que le transmite la carta puesta del revés. Por ejemplo, el carro de la fortuna simboliza, riqueza, fortuna, beneficio etc. Por lo tanto, las sensaciones de esta carta son muy diferentes, cuando la extraiga del revés, que simboliza todo lo contrario, ruina, infortunio etc. Asimismo debe de aprender a diferenciar incluso antes de darle la vuelta a la carta, las sensaciones que le transmite, por ejemplo, la torre, ya que su significado es casi parecido al del carro de la fortuna invertido. Por lo tanto, sólo la práctica y la concentración en este ritual, le aumentará, los poderes de la evidencia. Dicho de esta forma, si algún día tiene delante de usted a un tarotista de los llamados profesionales que cobran por la lectura de las cartas, pídale que le diga qué carta va a salir y entonces se dará cuenta de que está delante de un estafador. Tenga siempre presente, que, si usted opta por el camino de la magia pura, sincera, honesta, nunca necesitará comercializarla, cuanto más enseñe a otros a iniciar este camino, cuanto más ayude a los demás con su magia, mayor será su poder, cuanto más puro y perfecto sea su corazón mayor será su poder y su camino hacia el siguiente paso en la escala evolutiva, se abrirá ante usted. Retornando a la evidencia, es muy posible que usted con la práctica adquiera unos poderes de evidencia extraordinarios, sepa que estos poderes, mal utilizados le pueden apartar del camino de la perfección, por lo tanto, debe de aprender a controlar su vanidad, su orgullo, no alardee de ellos, usted sabrá que los tiene y eso es y debe de ser suficiente. Utilice su poder en pro de su felicidad y la de los demás, su meta está en el Peter, junto al poder supremo. Recuerde cuáles son las cualidades de la perfección y dirija sus pasos hacia esa meta. En el siguiente capítulo, vamos a tratar el último cuerpo de la Kábala, los viajes astrales, sólo le voy a indicar los pasos para iniciarse en esta fase de la Kábala, el resto dependerá de su práctica, sólo un consejo, no inicie esta fase, hasta que haya practicado durante mucho más tiempo los otros dos cuerpos de la Kábala. Recuerde a partir de ahora ya todo dependerá de usted. Iniciación a la magia ritual. Capítulo décimo quinto el viaje astral primero parte preparación. El último cuerpo de la Kábala, sobre el que un mago puede trabajar es la proyección o viaje astral. Desde que me inicie en la magia ritual, que vengo escuchando y leyendo enormes barbaridades sobre la proyección astral. No quiero entrar en una polémica sobre estas barbaridades, ni mucho menos decir quién tiene o no tiene razón sobre ello. Pero, sobre todo, me gustaría que usted, se hiciera y se respondiera a sí mismo, la siguiente pregunta. ¿Para qué quiere salir de su cuerpo y efectuar un viaje astral? Esta respuesta es muy importante, pues de ello depende su resultado. Pero suponiendo que la necesidad de avanzar en nuestro camino hacia la perfección como magos, nos impulse a ello deberá de saber, que existen dos tipos de proyecciones o viajes, el mental y el astral. Es aconsejable que primero domine la técnica de la proyección mental y después la del astral. Una antigua leyenda dice. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, Dios le entregó los secretos de la Kábala, pero cuando bajó y vio que todos adoraban a una falsa deidad, los ocultó y guardó para sí y los zumos sacerdotes. Es en la segunda subida al monte Sinaí, cuando Moisés recibió las tablas del decálogo dictatorial. Dejando a un lado la veracidad de esto o no, quiero aprovechar su contenido para decir que los secretos de la Kábala, están en su interior por lo tanto no intente ir más a prisa de lo que debe, no construya un becerro de oro, porque ve que le cuesta llegar a este punto, practique primero la proyección mental y cuando la domine, podrá adentrarse de lleno en el plano astral. Proyección mental. Para empezar a dominar este tema, le sugiero que diariamente cuando termine su trabajo diario. Primero ritual de relajación. Segundo ritual de invocación al pentagrama. Tercero ritual de contemplación del tarot y la bola astral. Ambos en fase avanzada. Dedique cinco minutos a visualizarse a sí mismo. Cierre los ojos y dibuje una imagen de usted mentalmente, siéntala en su interior, note cómo late dentro de usted, al principio parecerá difícil, pero poco a poco y con el transcurso de los días, verá cómo esa imagen se hace cada vez más latente, más palpable. Puede utilizar el sistema del ritual de relajación, pero empezando por la cabeza, visualice su cara, cuello, hombros, pecho, brazos, etc. Si diariamente ha practicado con regularidad los tres rituales, observará con agrado, que su capacidad de visualización es tan grande que no tiene problemas para visualizarse en su interior. Cuando hayan pasado los cinco minutos, abra los ojos, respire profundamente y habrá terminado. Con la práctica diaria de este pequeño ritual, conseguirá aumentar su poder de visualización, desde que empezó, ha ido practicando diariamente el poder de la visualización hasta tal punto que deberá de llegar a ver realmente lo que visualiza. No pretenda iniciar el capítulo de la proyección astral, sin haber pasado antes y muy satisfactoriamente por los otros cuerpos de la cábala. Antes de proceder con la proyección astral, le sugiero que domine primero la proyección mental. Cuando lleve unos meses efectuando el ritual de autovisualización, efectúe pequeñas proyecciones, viéndose como su imagen visualizada, sale de la base de su cuerpo e intente que esa imagen realice el ritual de invocación del pentagrama, luego una vez terminado ese ritual visualícese, regresando a su cuerpo. Procure practicar esto hasta que le ejecute perfectamente antes de proceder con los siguientes pasos. Iniciación a la magia ritual. El viaje astral. Segundo parte proyección mental. Al principio de este capítulo, le he dicho que, sobre el tema de los viajes astrales, he leído muchas barbaridades, pues una de ellas es afirmar que los viajes astrales no entrañan ningún peligro para el mago ejecutante, así como otras barbaridades de menor importancia, de las cuales prefiero no hablar, ahora bien, si quiero hacer un especial hincapié, en la del enorme peligro que se corre cuando se efectúa una verdadera y auténtica proyección astral. Hay mucha gente que afirma con toda seguridad, que suele efectuar viajes astrales, cuando en realidad lo que está efectuando, son proyecciones mentales, es más estas proyecciones mentales, las efectúan cómodamente desde la intimidad de su cama, por lo que dista mucho de ser una verdadera proyección astral. Por lo tanto, creo que lo importante será que primero aprenda a diferenciar y sobre todo a practicar la proyección mental y luego hablaremos de la proyección astral. Cuando lleve practicando los rituales antes descritos y observe que su poder de visualización se ha desarrollado hasta tal fin que es capaz de ver casi de forma real lo que está visualizando, incluso verse proyectado mentalmente de tal forma que se vea a sí mismo como si se estuviera viendo en un espejo, es entonces cuando podrá pensar en empezar con la práctica de la proyección astral. Para que comprenda la importancia del poder de la visualización en cualquier trabajo mágico, le voy a contar una pequeña historia de un brujo satanista. Los satanistas, generalmente sólo trabajan en tres tipos de rituales, el ritual de deseo, el ritual de compasión o autocompasión y el ritual de destrucción. Pasan de adivinaciones y viajes astrales, pues su ideología y filosofía de vida así lo indica, basando su existencia en la obtención de placeres carnales y terrenales, cuando están realizando un ritual de los descritos, juegan un papel muy importante los sentimientos y la visualización. Concretamente este brujo, cuando deseaba acostarse con una mujer, la visualizaba de tal forma que podía verla delante del completamente desnuda, culminando el ritual con una masturbación, el cual hacía que, en el plazo máximo de 15 días o un mes, esta mujer no era de extrañar que hubiera caído en sus redes. Asimismo actuaba cuando deseaba, un coche nuevo, dinero y ya no hablemos del poder que podía desarrollar ante un ritual de destrucción. Aunque esto pueda parecer cruel, es una realidad latente, que desgraciadamente pude conocer e incluso experimentar, así como los efectos cárnicos que de ello se derivan. Por lo tanto, con ello quiero resaltar, la enorme importancia del poder de la visualización e insistir una vez más en que sólo con la práctica diaria se puede alcanzar este poder. Por lo tanto, si estamos efectuando un ritual básico cuando llegamos al paso de solicitud de deseos, es de suma importancia que si usted desea que su amigo se restablezca de la enfermedad que padece, por poner un ejemplo, debe de visualizarlo completamente restablecido, feliz y riendo a su lado, cuando mayor sea la imagen alcanzada en esta visualización, mayor será el resultado del ritual. Por lo tanto, es absolutamente necesario, que alcance usted un nivel de visualización enorme, para efectuar con absoluto éxito sus proyecciones mentales y por supuesto sus futuros viajes astrales. Para ello cuando haya conseguido visualizarse delante de usted como si se estuviera viendo delante de un espejo. Y que esa proyección de usted mismo, ejecute el ritual de invocación del pentagrama, es llegado a este punto cuando podrá hacer con su mente que esa proyección, viaje a la velocidad de la luz o a la velocidad que usted desee a los lugares más apartados del universo. Recuerde que, en la primera parte del ritual de invocación del pentagrama, usted efectúa una proyección mental hacia el Keter, sin dejar de abandonar la tierra, es por ello que sus pies siguen aferrados a la tierra. Por lo tanto, más adelante podrá variar este ritual, y pasar de efectuar un crecimiento hasta el Keter, a efectuar un vuelo hasta el mismo sitio. No obstante, siempre ha de tener en cuenta una cosa, cada vez que efectúe una proyección mental debe de existir siempre un vínculo con usted. En el caso anterior del Rí del pentagrama, usted permanece unido a la tierra por medio de sus pies, si varía este ritual, de la forma antes descrita, deberá de mantener visualizado un hilo de plata, que le sigue uniendo a la tierra, para que su mente no se bloquee y quede atrapado en las inmediaciones del Keter y le fuera más difícil regresar. Esto es casi imposible que ocurra, pero pudiera darse esa mínima posibilidad y en cuestión de magia, cualquier precaución que tome siempre será poca. Por lo tanto cuando llegue al punto de visualización de usted mismo como si se viera reflejado en un espejo, efectúe vuelos de prueba, sienta el aire golpearle en su rostro, observe como, viaja a través de las nupes y los edificios, practíquelo, visite lugares, a sus amigos, a sitios donde le gustaría ir físicamente, pero tenga en cuenta una cosa, con ello lo único que habrá conseguido es efectuar una proyección mental, y estará aún muy lejos aún de experimentar el verdadero viaje astral. Iniciación a la magia ritual. El viaje astral. Tercero parte proyección astral. Hasta ahora ha venido, desarrollando rituales, en los que influía en mayor o menor medida, el poder de la visualización y sobre todo el poder de su concentración y predisposición a fundirse con el poder astral, ha estado rozando el plano astral, pero no lo ha superado, es muy probable, que usted se haya sorprendido, cuando ha solucionado mediante un ritual, el problema a un amigo, o ha conseguido comprarse ese coche con el que siempre ha soñado, o incluso ha conseguido el amor de su vida y hasta ha efectuado evidencias prodigiosas con las cartas del tarot y la bola astral, en pocas palabras es usted un ser feliz, pues sigue con acierto el camino correcto de la magia. Incluso está efectuando fenomenales viajes con la proyección mental, donde disfruta enormemente de ello. Pues créame, aún no ha hecho nada, porque lo único que ha efectuado hasta ahora, ha sido moverse en un plano completamente físico, sólo ha practicado la magia ritual desde un plano inferior. Ahora es cuando puede usted empezar a contemplar la proyección astral como parte superior de la alta magia. Es donde usted mismo se sorprenderá de lo que realmente es la magia. Antes que nada, quiero que usted diferencie realmente lo que es la proyección astral, y sobre todo lo tenga muy definido sobre lo que es la proyección mental. Por muy sofisticadas y perfectas que sean sus proyecciones metales, nunca conseguirá estar en un lugar y ver y sentir lo que realmente ocurre en ese sitio, incluso que alguien pueda notar y hasta incluso apreciar la proyección de su cuerpo astral. Eso sólo lo conseguirá con el verdadero viaje astral. Es muy probable, que le insistan en que el viaje astral es mucho más fácil de lo que parece, incluso que lo que se da en llamar proyección mental se lo vendan como viaje astral, ante eso es usted muy libre de creer y pensar lo que quiera, pero cuando experimente el verdadero viaje astral usted mismo se dará cuenta de la enorme diferencia que existe. No intente saltarse todo el libro y empezar a practicar la proyección astral, sería una enorme pérdida de tiempo. Para ello, deberá de añadir un nuevo ejercicio a su trabajo diario, es decir hasta ahora usted está realizando el siguiente trabajo. Primero ritual de relajación. Segundo ritual de invocación al pentagrama. Tercero ritual de contemplación del tarot en fase avanzada con la bola astral. Cuarto ritual de proyección mental de su imagen. Pues a esto añadimos un nuevo ritual que no le llevará más de cinco minutos diarios. Cuando haya terminado el ritual de proyección mental. Cierre los ojos y mantenga la imagen mental de usted mismo, hágala que se ubique enfrente de usted y que esta imagen efectúe el ritual de invocación del pentagrama. Luego haga que esta imagen entre en usted nuevamente y empiece a relajarse de tal forma que sus sentidos desaparecen. Debe de empezar a ver sin ver. A escuchar sin escuchar, a sentir sin sentir, a olfatear sin olfatear. Su respiración es menor cada vez, apenas necesita oxígeno para seguir viviendo, ya que los sentidos de su cuerpo están llegando a las funciones mínimas. Difícil ¿verdad? Practique, practique. Para ello adopte una posición cómoda sentado o acostado, para ello fije su mente su vista y todos los sentidos sobre uno de los objetos de él. Altar, la daga, el cáliz, el pentáculo, la vara etc. Ponga toda su atención sobre él, no existe nada más en el mundo que lo que usted está mirando. Manténgase así el tiempo que usted estime oportuno, y sobre todo en su mente sólo debe de quedar la imagen y el pensamiento de lo que usted está mirando. Una vez hecho esto, borre de su mente cualquier pensamiento como sólo queda la imagen de lo que estaba mirando, su mente se ha quedado limpia, completamente limpia, nada hay en su cabeza, sus sentidos, sus funciones vitales han llegado a estar por un momento, aunque haya sido por unos escasos segundos, a estar bajo mínimos, en pocas palabras es lo más cerca de la muerte que se puede estar sin estar muerto. Riesgo. Cuando consiga llegar a este tipo de catarsis o estado de confinamiento astral, corre un riesgo, y este es, que le cueste regresar, al principio es muy probable que esta situación sólo la pueda mantener durante unos segundos, pero con la práctica, es muy probable que no pueda dominar esta situación y se quede así durante mucho tiempo, incluso podría quedarse así y morir, por lo que es muy prudente que coja una vela y la coja con la mano izquierda a unos escasos centímetros de la llama. Si por alguna razón, se quedara en estado de catarsis incapaz de volver por sí mismo, la quemazón de la llama le haría despertar. Una vez efectuado este ejercicio, respire profundamente, y golpéese en la cara y en el cuerpo, salte y nótese vivo. El ritual habrá terminado. Por lo tanto, siga practicando esta variante todos los días, es decir, debe de desarrollar la capacidad de vaciar su cuerpo y su mente, hasta el estado de la semi catarsis. Al principio con que sólo consiga llegar a este estado unas milésimas de segundo, será suficiente. Iniciación a la magia ritual el viaje astral cuarto parte proyección astral. Quizá llegado a este punto comprenda por qué le he insistido en que no debe de correr ni querer saberlo todo de una sola vez, el proceso mágico no es cuestión de rapidez, exige dedicación y una enorme dosis de paciencia y sobre todo práctica, también es probable que se haya dado cuenta de por qué la insistencia en la práctica de los rituales diarios, relajación e invocación del pentagrama, videncia etc. Estoy seguro de que habrá comprendido que son la base fundamental de su formación como mago y de su autoguía en el camino hacia la perfección como ente de luz. Y sobre todo comprenderá que esta práctica es la que finalmente le introduce en la fase astral. Al principio de este capítulo, le hacía una pregunta, ¿para qué quiere usted realizar una proyección astral? Quizá ahora comprenda que la respuesta a esa pregunta, es la de seguir avanzando en el camino de la magia, no es lo mismo efectuar un trabajo mágico desde el plano físico que desde el plano astral, imagine el poder que ha ido adquiriendo día a día, efectuando los rituales desde el plano físico, y ahora piense en el poder que tendrá un ritual ejecutado dentro del plano astral. Antes de proseguir quiero que entienda una cosa, para ser un buen mago, no es necesario que llegue a trabajar dentro del plano astral, es más puede que tarde mucho tiempo en conseguirlo, es más hay muchos que no han llegado a conseguirlo y no por ello han dejado de ser unos excelentes entes de luz, puede que en su constante evolución lleguen algún día a poderlo efectuar, si bien en esta vida o en otra superior. Pero lo importante es llegar a conseguir al menos traspasar el plano astral. Quiero que entienda también que cuando hablamos del plano astral, estamos hablando de su ser interior o superior, no estamos hablando de su recipiente físico, estamos hablando de su yo interno al cual desde que empezamos el libro estamos intentando acercarnos, pero solo lo hemos conseguido en un plano inferior, físico y mental. Es posible que, si ha ido practicando todos los rituales de la forma descrita, esté usted ya en disposición de traspasar la barrera del plano astral. ¿Por qué hago tanto hincapié en ello? La respuesta es muy sencilla, seguramente habrá leído algo sobre la proyección astral y le habrán contado las mismas barbaridades que a mí, todas esas barbaridades que he escuchado sobre la proyección astral, solo me deja una opción son inventos donde le enseñaran sustancialmente a proyectarse mentalmente, para sacarle el dinero tontamente. Es muy probable que adquiera libros sobre la proyección astral, con un alto precio y finalmente se dé cuenta de que lo que realmente está realizando es la proyección mental. Pero claro si el curso sobre viajes astrales que le intentan vender vale 150 euros, o el libro tiene un coste de 60 euros, el valor de su contenido tiene que ser por fuerza bueno y así tardará en darse cuenta de que realmente lo que han hecho es engañarle. Desde que empezó este libro sigo abogando e insistiendo en una magia libre que llegue a todo el mundo y sobre todo gratuita. Eso implica que al no costar nada no se le dé realmente el valor que tiene. Dicho esto, y no sé si habré sido capaz de evitar que le engañen y sobre todo hacerle ver la enorme diferencia existente entre lo que es la proyección mental y la real proyección astral, vamos a proceder con la misma. Pero permítame antes un pequeño y último inciso, en ocasiones en mi correo electrónico he recibido consultas sobre los viajes astrales, y mi respuesta siempre ha sido, aún no he llegado a ese cuerpo de la cábala, ya que tratar de orientar a una persona sobre la real proyección astral es una tarea difícil y máxime con el enorme desconocimiento que existe sobre ello. En ocasiones he participado en foros sobre el tema, y lo he tenido que dejar por imposible, pues la gente se negaba a reconocer que lo que realmente estaban experimentando eran proyecciones mentales. Ritual para la proyección astral. Primero paso, efectúe el ritual de relajación. Segundo paso, ritual de invocación del pentagrama. Tercero paso, ritual de contemplación del tarot modo avanzado de evidencia. Cuarto paso, ritual de la pregunta del hexagrama. Cinco paso, si la respuesta es positiva inicie el ritual básico. Sexto paso, terminadas las invocaciones diga. Es mi voluntad utilizar todas mis habilidades mágicas, para desplazarme al plano astral. Séptimo paso, inicie una proyección mental de usted. Octavo paso, proyecte la frente a usted y que la proyección mental efectúe el ritual de invocación del pentagrama. Noveno paso, visualice que la proyección mental de usted vuelve a entrar dentro de sí mismo. Diez paso, fije su total atención sobre uno de los elementos del altar por ejemplo el pentáculo de tierra. Su mente solo tiene que pensar en ese pentáculo. Once paso. Borre de su mente el pentáculo, si ha ido efectuando con normalidad. Este ritual, en el momento de dejar su mente en blanco es cuando se produce su salida voluntaria de su cuerpo físico, ahora usted está delante de su cuerpo, se ve inmóvil, su respiración es muy débil, su cuerpo está como dormido, sus funciones vitales están bajo mínimos. Si es la primera vez que lo consigue, le sugiero que vuelva a entrar y de por finalizado el ritual, con el cierre de las atalayas etc. Doce pasos y ya son varias veces lo que lo ha conseguido, le sugiero que empiece por efectuar pequeñas acciones, si tiene un amigo de plena confianza, le sugiero que esté en una habitación contigua, donde pueda desplazarse y ver lo que su amigo tiene escrito en un papel, para luego podérselo decir. Y así estará absolutamente convencido de que está ante la verdadera proyección astral y no la proyección mental. Si verdaderamente ha llegado a esa proyección astral antes de proseguir, dibuje varios pentagramas sobre su cuerpo no el astral sino el que acaba usted de dejar el físico y diga. Por el poder que el ser supremo me otorga, que esta esfera mortal proteja mi cuerpo físico hasta que al vuelva a regresar. A partir de aquí todo un mundo mágico se postrará ante usted, podrá viajar a donde desee, podrá ver lo que ocurre en cualquier parte, imagina la fuerza que tendrá cualquier deseo que usted conjure, desde el plano astral, la culminación de sus deseos, la evidencia todo lo que usted desea estará ante usted. Procure no estar mucho tiempo fuera, más de dos horas sería muy peligroso. Tenga en cuenta que mientras ha salido, existe un vínculo invisible entre usted y su cuerpo físico y este vínculo conforme pasa el tiempo se va debilitando, cuando haya terminado su trabajo mágico regrese a su cuerpo físico de la misma forma que salió. Mire fijamente su cuerpo solo existe su cuerpo, debe de regresar a él, pero la consciencia de su ser superior se lo impide, vacíe su mente astral, fije sus pensamientos solamente en su cuerpo, luego deje de pensar y quédese totalmente libre de pensamientos, aunque solo sea por una milésima de segundo, usted se verá, dentro de su cuerpo nuevamente, acto seguido golpéese en la cara y en el cuerpo y mueva se respire profundamente. Termina el ritual cierre las atalayas y despida a los invocados de la forma acostumbrada. El ritual ha terminado. Fascinante ¿verdad? ¿Imposible de realizar? Aparentemente sí, difícil de ejecutar. Sí muy difícil, pero no imposible. Una vez alcanzado este nivel, es cuando ya se podrá considerar que ha efectuado un enorme logro dentro de la magia, siga siendo humilde, ahora más que nunca debe de serlo, pues corre el riesgo de que la vanidad entorpezca su verdadera meta el camino de la perfección como ente de luz. Cuando decidí escribir este libro, mi intención era la de omitir este capítulo, por tres motivos básicos. Primero se trata de iniciarle a usted en la magia ritual y como iniciación me parecía excesivo que usted conociera estos detalles. Segundo es muy probable que mucha gente no me crea y piense que estoy loco al afirmar estas cuestiones. Tercero como iniciación a los viajes astrales, es muy poca la información que podía facilitar en este libro. Por lo que al responderme estas cuestiones me vino la respuesta a las mismas. Primero como iniciación a la magia ritual, a mi entender quedaba muy pobre el no tocar al menos el tema de la proyección astral. Segundo me da absolutamente lo mismo lo que usted piense de mí, si estoy loco o estoy en la razón, eso solo lo dirá el tiempo. Yo lo sé y eso me sobra. Tercero como iniciación a los viajes astrales, le he dado las nociones básicas, el resto depende de usted. No tiene que saber más, ya que todo el poder está dentro de usted, solo le he enseñado a sentir ese poder a desarrollar su forma de utilizarlo, ahora todo depende de usted. En los próximos capítulos ya finales de este libro, vamos a tratar temas generales que le ayudaran a aclarar conceptos y terminología, que deberá de aprender a utilizar y a familiarizarse con ella y dónde y cómo poder encontrar más información, así como la ritual de autoiniciación y dedicación mágica y la fabricación y bendición del anillo del mago. Iniciación a la magia ritual. Capítulo décimo sexto. Fundamentos de la alta magia. Es muy probable que en estos momentos en su cabeza existan infinidad de dudas y múltiples preguntas, sobre la magia ritual, eso es absolutamente normal. Cuando inicié la búsqueda desesperada de Dios, mi primer descubrimiento fue, averiguar que el Dios, que desde pequeño me habían introducido en mi mente, no existe, lo que me convirtió en un ateo intolerante y vanidoso. Pero a partir de ese momento, no dejo de pensar en que algo se me escapaba y me introduzco en el satanismo, buscando lo que todos realmente buscan la vida sosegada y sin abstinencias, pues solo tenía una vida por vivir. Pero lo fascinante que me enseña el satanismo, es que, aunque realmente el Dios en el que yo había creído y el demonio al que tanto había temido, no existen como tal, lo que realmente descubro, es que su existencia es mucho más compleja. Resulta irónico y sorprendente, que finalmente descubra a Dios en los fundamentos adquiridos dentro del satanismo, ahora sé que Dios existe realmente, y que éste no tiene nada que ver con el Dios que nos ha intentado vender, sé que es mucho más perfecto, más poderoso y sobre todo es el Dios que trabaja en silencio. A partir de ese momento reanudo mi búsqueda y descubro la magia. La magia que proviene de mi interior, del cosmos y de todas partes, es decir de Dios. Todo tiene un positivo y un negativo un masculino y un femenino y esa es la base fundamental de la existencia y sobre todo de la magia y de Dios. Con el satanismo descubro el poder de la magia ritual, la magia mayor, la alta magia, desde un plano puramente físico y mental, la wicca me aporta los conocimientos básicos de lo femenino y lo masculino, las energías andan sueltas y hay que saber dominarlas. Pero ni el satanismo ni la wicca, dan respuesta a mis múltiples preguntas y sigo, buscando hasta que por fin con la práctica y la experimentación descubro que no todo es tan relativo como Einstein predijo, la vida puede ser más subjetiva de lo que nos creemos, sólo hace falta aprender a dominarla. En el capítulo denominado Dios creo a mi entender que queda claro cuál es la inexplicable esencia de Dios, no obstante, sugiero se repase varias veces, con el fin de llegar a un convencimiento total sobre el mismo, o en su defecto obtener nuevas conclusiones que invicten al estudio de distintos conceptos, lo que nunca le aconsejaré es que lo acepte por puro convencimiento o comodidad. De la misma forma hay que proceder con el estudio de la magia, ya que ésta es muy compleja y no es igual para todos. A lo largo del libro, he procurado darle los conceptos básicos, describirle algunos de los rituales, a partir de ahora es usted el que deberá de efectuar las variaciones oportunas sobre ellos acoplándolos a sus sentimientos y sensaciones, recuerde siempre que nunca debe de creer todo lo que le digan, ni tan siquiera lo que yo le diga, aquí no hay maestros, sólo aprendices y estudiantes de la alta magia, el resto de lo que le cuenten, pueden ser muchos de los cuentos chinos que circulan en torno a la magia. Los fundamentos de la alta magia o magia ritual, son mucho más básicos de lo que en un principio pueda parecer, visto desde un punto de vista del satanismo de Anton Zandor Flavéi, podemos afirmar que la fuerza de la magia ritual radica en un plano puramente físico e intelectual, donde se manejan las energías positivas o negativas del subconsciente, capaz de efectuar cambios de forma voluntaria. Visto desde el punto de vista de la wicca, nos trasladamos de la misma forma, pero a un aspecto más espiritual, conservando los valores de las antiguas religiones paganas. Y visto desde un punto de vista moderno y mucho más occidental, podemos afirmar que la magia es una mezcla del poder físico y mental y del poder astral y sobrenatural que nos circunda. Es decir, en ocasiones un padre nuestro rezado con una fuerte convicción católica puede llegar a tener la misma fuerza que un ritual satánico, pero ojo no me malinterprete quiero recalcar y mucho lo de en ocasiones, ya que en la mayoría de los casos un padre nuestro no tendrá la misma ni aparente fuerza. Pues tomando estos conceptos, podemos afirmar que la magia se mueve en el terreno puramente físico y mental y por supuesto el espiritual, cuando conseguimos superar la barrera de la proyección astral. Como le comenté en un capítulo anterior el satanismo solo trabaja en tres campos de la alta magia ritual, el deseo sexual, la compasión o autocompasión y el ritual de destrucción, el resto carece de sentido, por medio de estos rituales se canaliza unas energías que bien dirigidas se consigue el propósito deseado. Por lo tanto, comprenderá que decir o darle colores a la magia es una enorme tontería, sin embargo, se suele escuchar mucho de lo magia negra, blanca, gris y verde. Pero la realidad no es otra que la magia es magia y no tiene colores. Un mago satanista puede efectuar un ritual lleno de emoción y buenos sentimientos para conseguir que un amigo o ser querido recobre la salud o salga de la miseria, como también podrá efectuar un ritual de destrucción sobre un enemigo, volcando todo el odio que le sea posible en ese ritual y le puedo asegurar que no estará practicando ni magia blanca ni magia negra o gris, simplemente está efectuando magia, la diferencia está en lo que se denomina los efectos del karma, está creando unas malas energías, que pueden causarle algún daño. Si un mago efectúa un ritual de destrucción está generando unas energías negativas, de las cuales nunca estará inmune, si por el contrario efectúa un ritual de compasión para un ser querido o amigo, está generando unas energías positivas, las cuales también le pueden afectar a él. En ocasiones incluso puede ocurrir que un mago efectúe un ritual de amor y al generar ese tipo de energía, puede conseguir el amor de otra persona o incluso enamorarse de otra persona distinta. Es lo que en capítulos anteriores le comenté, las energías nos están circundando constantemente lo que el mago debe de aprender primero es a protegerse de ellas y saberlas canalizar al fin dispuesto. Es por ello que cuando más nos rodeemos de energías, como el amor, la riza, la amistad, los buenos deseos y evitemos, el odio, la ira, la vanidad etc. más efectividad tendrán nuestros trabajos mágicos, pero ojo no sirve decir no tengo odio, ni ira y sin embargo su corazón por dentro está lleno de ira y odio eso es engañarse a sí mismo, sería lo mismo que coger un polo positivo de una corriente eléctrica y juntarlo con otro positivo por mucho que, digamos que el otro es negativo, el chispazo no nos lo quitará nadie. Por eso quiero que entienda que estamos constantemente rodeados de energías unas positivas y otras negativas o mejor dicho unas malas y otras buenas, y al igual que las ondas radio, las cuales se convierten en sonidos cuando son captadas por un receptor, cuando atravesamos una energía negativa podemos ser víctima de algunos males y percances y cuando atravesamos por energías positivas la vida nos sonríe y es cuando decimos que tenemos suerte. Y es aquí, donde encontramos explicación al poder de la agitación normal de ojo. Cuando alguien nos odia o nos tiene envidia, está generando una serie de energías negativas que si nos alcanzan nos puede afectar, pero hay que tener en cuenta que esas energías también pueden alcanzar a otras personas incluso al propio emisor. Una vez me dijo un gerente de una empresa de mucho éxito, el cual en la puerta de entrada de su empresa tenía una planta denominada Higo Chumbo, con un tono de autoconvencimiento me relato, que eso estaba allí en la puerta, para defenderse de las malas envidias, lógicamente yo me reí, pero el hombre estaba en lo cierto, no es que la chumberra le protegía de las envidias, pero bueno la fuerza que desarrollaba su creencia y sobre todo su enorme honestidad, hacían que se autoprotegiera de esas supuestas envidias de sus competidores. Usted ha aprendido a defenderse de esas energías con el ritual de invocación al pentagrama, si lo está efectuando diariamente bastará con que en cualquier situación de peligro lo visualice rodeándole y estará protegido, no obstante, voy a indicarle un nuevo ritual para protegerse de esas envidias, malas energías, males de ojos, gestaciones o ataques psíquicos como prefiera llamarles. Este ritual lo puede hacer en cualquier sitio o lugar, pero si lo hace en su ocultumo altar mucho mejor. Primero paso, coloque las dos manos juntas a la altura de su frente y genuflexiones los brazos formando un ángulo recto con sus codos, es decir los brazos no deben de estar del todo estirados. Con sus manos una los dos dedos índice y pulgar de forma que se vea una especie de triángulo equilátero. Segundo paso, cierre los ojos y en esta posición de vueltas a su alrededor en sentido al de las agujas del reloj. Tercero, procure estar lo más concentrado posible, pues debe de sentir de dónde le llegan las malas energías. Si ha estado practicando los rituales descritos en los capítulos anteriores, su sensibilidad es ahora tan grande que esas malas energías las notará incluso sin dar vueltas ni cerrar los ojos. Cuarto paso, deténgase y mire hacia la dirección de dónde provienen esas energías. Quinto paso, siéntalas. Ahora visualice en el medio del triángulo de sus dedos un pentagrama en llamas de un fuego brillante e intenso. Sexto paso, cuando lo tenga bien visualizado, láncelo con toda su alma hacia la dirección de dónde noto esas malas energías, si lo noto desde varios puntos lance varios pentagramas hacia esos puntos. Séptimo inmediatamente después ejecute el ritual de invocación al pentagrama y procure estar dentro de su esfera de protección unos cuantos minutos, sienta el poder de la misma y su protección, así evitará que esas malas energías le alcancen y éstas serán nuevamente enviadas a su emisor. Un paso muy importante es no sentir odio cuando se está ejecutando este ritual, pues generaría más energía negativa, debe de intentar sentir amor, perdón compasión, tenga en cuenta que las energías positivas y negativas cuando se encuentren se estabilizaran. Recuerde que la magia no funciona porque si, todo sigue un orden natural, físico y por supuesto místico, aprenda a dominar este medio y se asombrará de lo que le ocurre. Iniciación a la magia ritual. Capítulo décimo séptimo anillo del mago Antes de proceder con el capítulo final, donde le indicaré el ritual de auto iniciación y dedicación, vamos a obtener un elemento más que debe de utilizar y es el anillo del mago. Este anillo una vez confeccionado o conseguido se ritualizará mediante el ritual de auto iniciación y es el único elemento que el mago llevará siempre encima y que además servirá, para canalizar sus energías en cualquier momento que lo necesite. Por lo general el anillo debe de ser de plata y se llevará en el dedo índice de la mano derecha, el mago podrá llevar cuantos anillos le plazca en los demás dedos, pero el dedo índice de la mano derecha es el que posee la fuerza de mando. Este anillo no suple a los amuletos y talismanes que el mago desee llevar como anillos o como colgantes. Su forma es muy sencilla, es un anillo que lleva la estrella de cinco puntas rodeada por un círculo. Es el símbolo de la magia por excelencia también llamado pentagram matón. Lo ideal sería que usted mismo pudiera fabricarlo, pero para ello tendría que tener nociones de joyería y poseer los aparatos necesarios para ello, por lo tanto, lo mejor es que lo adquiera, en una tienda esotérica o en alguna joyería especializada en artículos de plata no es difícil encontrarlo. Cuando se lo ponga en el dedo procure que la punta superior quede señalada hacia arriba, es decir hacia la dirección del brazo. Posiblemente usted se esté planteando la posibilidad de llevar el anillo o no. Nadie le está diciendo que lo deba de llevar, es una simple cuestión de sentimiento personal, al igual que cuando usted contrae matrimonio lleva una alianza, cuando efectúa el ritual de autoiniciación y dedicación mágica, lleva este anillo como símbolo de su dedicación a la forma de vida mágica. Cuando adquiera este anillo, deberá detenerlo durante una semana de lunes a domingo, dentro de un recipiente con agua y tierra y coloque una vela a su alrededor. Así durante esa semana se impregnará de los cuatro elementos, el aire que le rodea, la agua y la tierra que lo tocan y el fuego de la vela. Pasado esa semana ya podrá efectuar su bendición y ponerlo en su dedo índice. Durante esa semana, todos los días cuando ejecute el ritual de invocación del pentagrama, coloque el anillo encima del altar, para que éste absorba parte de la energía que usted genera al efectuar este ritual. Posiblemente se estará preguntando por qué no le he dicho esto al principio del libro, la respuesta es muy simple, porque desde que empieza usted a ejecutar sus primeros rituales, así como a fabricar los primeros elementos mágicos, libro de sombras, daga, cáliz, pentáculo, túnica etc. Es muy aconsejable que haya pasado un año entero en donde pasado este tiempo, es muy posible que ya estará debidamente preparado y con el suficiente poder para auto iniciarse. Durante este año es muy aconsejable que se informe bien de todo, lea sobre otros temas de magia, como la wicca, chamanismo, santería etc. Con el fin de obtener diferentes puntos de vista, y si finalmente decide ser un mago de los elementales, comience su camino, pero con pleno conocimiento de causa, y sin ningún tipo de autoengaño hipócrita. No se crea todo lo que dicen sobre la magia, existe mucho engaño y sobre todo se ha formado un lucrativo negocio a su alrededor, amparándose en la creciente necesidad de los demás. Usted verá que es lo que más le interesa, si alcanzar la felicidad y el bienestar que la práctica de la vida mágica le puede dar. O el dinero que podrá sacar a los necesitados. Recuerde el poder está dentro de usted, sea honesto consigo mismo. Iniciación a la magia ritual. Capítulo décimo octavo. Ritual de auto iniciación. Es llegado este momento y en el suponemos que ha pasado un año desde que usted empezó a ejecutar sus primeros rituales y a fabricar sus elementos mágicos, cuando llega el momento de efectuar el ritual de auto iniciación. Durante todo el libro he tratado de hacerle ver la idea de que un mago ante todo es un ser libre, pues su poder es tan grande, que no necesita de asociarse en coven ni sectas, ni seguir a líderes ni maestros, pues él es su único maestro y su único líder. No obstante, en cuanto a los covens, me gusta efectuar una salvedad, el que un mago se reúna con otros magos, para tratar de temas esotéricos y dialogar armoniosamente, sin dogmas ni reglas ni líderes, puede ser bueno, pero hay que alejarse siempre de la idea de grupos jerarquizados que lo único que harán es alejarnos del verdadero camino de la luz. Es por ello que pasado un año desde que empezó a iniciarse con la magia ritual y a obtener el fruto de sus rituales, ha llegado el momento de que coloque en su dedo índice el anillo del mago y se auto inicie usted mismo. Ritual de auto iniciación. El día anterior o días anteriores, cuando haga a los rituales diarios ejecute el ritual de la tirada del hexagrama, para ver si el día elegido es el día idóneo para ejecutar el ritual de iniciación, si no lo es, busque el día adecuado, aconsejable sea en luna creciente. Es conveniente que para este día haya buscado un nombre mágico con el cual designarse, como por ejemplo y en el caso del que suscribe, proteo y si lo prefiere puede buscar también un apellido en latín, como en mi caso perdurabo que significa yo perduraré. O cualquier otro nombre que le sea sugerente como, por ejemplo, Selene, Ariel, Uriel, Mijael, Merlin, Diyan, etc. Primero paso. Disponga todo lo necesario para ejecutar sus rituales. Primero limpie bien su ocultum y prepare el altar. Coloque su túnica y el anillo en el centro del altar. Dúchese y perfúmese a conciencia. Dos paso no se vista, este desnudo. Ejecute el ritual de relajación. Ejecute el ritual de invocación al pentagrama, pero sólo por esta vez, lo hará desde fuera del círculo, es decir cuando haga el primer pentagrama estará al este, pero mirando al oeste y en la parte de fuera del círculo imaginario. Cuando termine de ejecutar este ritual. Efectúa las aperturas de las atalayas y entra usted dentro de su esfera mágica. Tres paso. Una vez dentro de la esfera ejecute las invocaciones a los elementos y a los astros del ritual básico. Cuarto paso. Coja la túnica y mientras se la pone diga. Túnica mágica, símbolo de protección y poder, acoge mi cuerpo para que éste se una con la luz. Tú que fuiste consagrada por mí, sé ahora portadora del poder para mi propia consagración. Quinto paso. Coja el anillo con la mano izquierda y la daga de aire con la derecha y diga. Anillo mágico, símbolo de mi alianza con el Ser Supremo, recibe el poder de Yodji y Bajji y de Exalpey así como de los espíritus y vigías de las atalayas del este. Desplácese al sur coja la vara de fuego y diga. Anillo mágico, símbolo de mi alianza con el Ser Supremo, recibe el poder de Eie y de Bitoem, así como de los espíritus y vigías de las atalayas del sur. Desplácese al oeste y coja el cáliz y diga. Anillo mágico, símbolo de mi alianza con el Ser Supremo, recibe el poder de Agla y de Ikoma, así como de los espíritus y vigías de las atalayas del oeste. Desplácese al norte y coja el pentáculo y diga. Anillo mágico, símbolo de mi alianza con el Ser Supremo, recibe el poder de Adonai y de Enaenta, así como de los espíritus y vigías de las atalayas del norte. Coja la vara del poder astral y diga. Por el poder del Ser Supremo y de mi Ser Superior, que este anillo mágico sea el símbolo de mi alianza con la Luz Suprema, con el que trabaja en silencio y me otorgue su poder e ilumine mi camino hacia el Poder Supremo fuente eterna de toda existencia. Que así sea así está hecho. Sexto paso. Colóquese el anillo en el dedo índice de su mano derecha. Y diga. Con alegría y gozo recibo este anillo símbolo de la alianza con el Ser Supremo, a partir de ahora que mis actos y acciones sean dignas de llevar este anillo. Séptimo paso juramento. Alce los brazos hacia la luz y diga. Yo, diga su nombre y fecha de nacimiento, hijo del Ser Supremo, y como parte de él adopto el nombre mágico de, diga el nombre adoptado, y juro. Dedicar mi vida a la magia y a estudiar sus conocimientos. Ayudar a todo aquel que me lo pida y sea justa esa ayuda. No utilizar la magia para fines malvados y del mal. No utilizar la magia ni ayudar a personas que no lo necesiten. No utilizar la magia para engrandecer mi ego. No alardear de mis poderes mágicos. Mantener en secreto mi condición de mago y sólo revelarlo a aquellas personas que puedan ser dignas de conocer mi secreto y de guardarlo y respetarlo. Apartarme del camino de la soberbia, la avaricia, el orgullo, la envidia. Y sobre todo desterrar el odio y la ira. Ser honesto y buscar el camino de la perfección, para alcanzar el nivel del Ser Supremo y ser digno hijo de él. Yo, diga su nombre mágico, reclamo el lugar que me corresponde junto al Poder Supremo. Por lo que seguiré mi camino hasta llegar a él. Así lo deseo y así está hecho. Finalmente efectúe el cierre de las atalayas y termine el ritual de la forma habitual. A partir de ahora notará que su poder aumentar día a día, no se sorprenda de ello es todo natural, pero sobre todo conserve su humildad, ayude a los demás y siga por el feliz y delicioso camino de llegar a fundirse con el Ser Supremo. Ante todo, sea libre y feliz. Iniciación a la magia ritual epílogo Está claro que en este libro no está todo el saber de la magia, ni mucho menos pretendo que así lo sea, tampoco es la pura verdad sobre la magia, pues soy consciente de que nadie es poseedor de la verdad sobre la misma, pero lo que sí es cierto es que es mi verdad y mi propio convencimiento y es lo que ha hecho que mi vida cambie y sea un ser cada vez más feliz. Lo que aquí se ha detallado es el antesala del camino que a mi entender es el ideal para alcanzar la perfección, la sabiduría pura y la fusión con el Ser Supremo. Nunca he pretendido embaucar a nadie, ni engañar con falsas y absurdas esperanzas, ni me he lucrado vendiendo mi magia. Mi única pretensión es la de enseñar un orden nuevo, una filosofía de vida, basada en la búsqueda de la perfección como ser de luz. Hay otros caminos no me cabe la menor duda, los he probado y para mí el único válido es este. Si usted cree que por otro camino puede alcanzar la misma meta, sígalo, olvídese de todo lo que le he dicho y dedíquese a él. Es muy probable que al final de ese camino nos encontremos y nos unamos en un profundo abrazo de amor. Siga el camino que siga, sé que al final nos encontraremos libres de odio y de ira y llenos de amor, luz, paz y felicidad. Al final de este camino, sé que alguien o algo nos está esperando, para que ocupemos el lugar que nos corresponde como partes del todo, del ser supremo. Allí nos veremos, elija el camino que elija, allí nos encontraremos. Si algún día ayuda a alguien con su propio poder y éste se empeña en pagar sus servicios. Dígale que en cualquier calle de cualquier ciudad puede encontrar a un hombre pidiendo limosna al que le falten sus extremidades, sin brazos ni piernas, sólo corazón ni mente, que le entregue ese dinero y que le diga al oído. Gracias por enseñarme dónde está el poder del ser. Cuando entienda esto, habrá descubierto la magia que hay en su interior. Muchas gracias por escucharlo hasta este punto. Luz y amor.